Hola, ¿qué tal América? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Es un verdadero placer estar con todos ustedes otra vez. Bienvenidos a nuestra casa, bienvenidos a Debate Final. Un gran programa tenemos desde ahora hasta las 11 y media de la noche, tomando como referencia la hora argentina. Allí lo escuchaban a Guillermo Barros Queloto, felicitando a sus futbolistas. Contento por la victoria, no mucho más que eso. Yo les juro que no es que tengo ganas de venir acá y cuestionar el accionar de Boca. Muy por el contrario, me encantaría pararme acá y decir, qué bien lo vi jugar a Boca. Pero la verdad que es un equipo que sigue mostrando muchas debilidades, muchas falencias. Y sobre todo un equipo que le falta punch, ¿no? En un flojo partido de Benedetto, hace unos cuantos partidos que juegan muy mal Pavón. Gago tampoco está haciéndose eje de circulación en la mitad de la cancha. Pablo Pérez está perdido. Por suerte para Boca ayer jugó Wilmar Barros. Y en realidad uno piensa, ¿por qué no lo usaba antes el entrenador? En ese capricho que uno le señalaba a Guillermo jugando permanentemente con Bentancourt. Jugó Barrios en la mitad, Pérez de un lado, Gago del otro. Y el equipo se vio con Jara también en la mitad de la cancha, un poco más compensado, un poco más equilibrado. Lo mismo que en el fondo. Las vicisitudes que le daba a Boca la presencia de Vergini se disimularon un poquito. Un poquito con Tobio. No entendí el cambio de Silva por Fabra. Ese sí que no lo entiendo de ninguna manera. Habida cuenta que Fabra es de lo más destacado que ha tenido Boca en la campaña. Así todo, con este peregrinar, con un montón de obstáculos y con muchas debilidades de Boca. Siempre le señalé desde este lugar que el campeonato iba al ritmo de Boca. Cuando Boca entrega posibilidades, los demás parecen acercarse. Y yo sé que desde la matemática concretamente se han acercado. Pero es solamente una situación expresada de los números. Porque los demás juegan tan mal como Boca. Boca juega mal, los demás juegan mal. River es el único equipo que ha mostrado chispazos de un fútbol un poco más contundente, más armonioso. Pero la verdad que los demás, los demás dejan tantas dudas. Porque si ayer Boca fue flojo, ni hablar lo de Newell's. Que hasta hace dos o tres fechas era un pretendiente al título. Los de Newell's decían, si le ganamos central, después tenemos que ir a la bombonera y allí podemos debatir mano a mano. Los de San Lorenzo. Que estaban a tres y ahora se quedan a seis. Porque San Lorenzo jugó muy mal hoy en su casa frente al Docibi. Y recién hablábamos con los muchachos antes que empiece el programa. Pensar que ese gol agónico de Belushi le dio vida a Aguirre. Hoy Aguirre hubiera dejado de ser el técnico de San Lorenzo de Almagro. Con el equipo afuera en primera ronda y afuera del campeonato. Hoy firmaba su acta de defunción. Sin embargo, a Aguirre le van a renovar el contrato por el solo hecho del gol de Belushi. Ese gol que lo mete a San Lorenzo en la Copa y lo deja fuera al Flamengo. Si no, a esta altura estaríamos hablando del reemplazante de Diego Aguirre. Y a esta hora, lo más probable, es casi concreto, es que le renueven el contrato al técnico uruguayo para seguir con la faena de la Copa Libertadores de América. En el medio de todo esto, hay un River que si gana mañana y si gana su partido ofendiente frente a Tucumán, Atlético Tucumán, queda a un punto de boca. A un punto de boca con 15 por jugar. Entonces uno dice, está bien que Gallaro se quite la responsabilidad, lo hace para la tribuna, está jugando. ¿Cómo es que River, el equipo que mejor juega en la Argentina, no pueda asumir el liderazgo a cinco fechas del final? Dale, Marcelo. Dale, Marcelo. Entiendo que es para la tribuna la declaración del mejor técnico argentino. El medio local, está claro, ¿no? Estoy hablando del fútbol doméstico. Decir que River no se preparó para la pelea, decir que River está en otra historia y que la clasificación a la próxima Copa Libertadores es el único objetivo o anhelo. Realmente, yo no lo creo. A cinco fechas del final, con el equipo ya clasificado holgadamente en la Copa Libertadores de América, sin ningún tipo de apremio físico ni futbolístico en el corto plazo. A cinco fechas del final, dale, paga, cómo no. Estás a un hipotético punto, a un punto con 15 por jugar. ¿Cómo River, un equipo del tamaño de River, va a decir, no, lo nuestro es la clasificación a las Copas. Eso es para un equipo más chico, Marcelo. Yo no te la creo. Yo estoy seguro que es una postura para la tribuna. ¿Qué puertas adentro? Vos y los jugadores deben creer otra cosa. De lo contrario, hablaría mal de un River que a cinco fechas del final, en un campeonato tan largo, porque en realidad el esfuerzo grueso ya fue realizado. En un torneo de 30, más la fecha clásico, lo que queda es nada, nada. ¿Cómo no vas a jugar estos cinco partidos a muerte a ver si lográs arrebatar el campeonato a Boca? Porque, en esto coincidió con mi amigo Avellaneda, que lo tuiteaba ayer, la historia quedó reducida para Boca o para River, nadie más. El resto, hay una mejoría independiente, pronunciada, marcada. Un equipo que está invicto desde la llegada de su nuevo entrenador, pero no le alcanza para pelear. Hoy San Lorenzo casi que se despidió de la pelea. Newell se despidió, iba a decir ayer con Boca, pero se despidió tal vez el domingo pasado con Central. Banfield que también perdió y la historia queda claramente para Boca y para River. Por eso, si River dice que no quiere pelear el campeonato o que su anhelo es otro, el campeonato ya tiene un líder y el campeonato ya tiene un campeón. Que siempre dijimos tiene que ser Boca. Boca está obligado a ser campeón en este torneo. Bueno, dijo Riquelme en la semana charlando en este mismo canal con Sebastián. Bueno, si Angelici tanto lo quiere que le renueve el contrato, ¿no? ¿Estará esperando a Angelici a ver si Boca sale campeón o no? Yo creo que hace bien, ¿eh? Yo creo que hace bien. Muchas veces lo he cuestionado, lo señalo yo, Angelici. No creo que sea un gran dirigente de fútbol. Pero honesta hace bien, porque ¿ustedes creen que Guillermo debiera quedarse si Boca no se alza con este torneo? ¿No? Con lo que gastó, con una única misión, con un único objetivo que era el campeonato local. Yo creo que hace bien el presidente en esperar si es lo que está haciendo, ¿no? Porque una cosa es que especule con el resultado y otra cosa es que tenga la convicción de la renovación pero esté esperando que termine la campaña. Vamos a hablar mucho del torneo local, hay muchas cosas para decir. Habrá un invitado en la parte final del programa, una noticia diferente que abordaremos de otro lado. Un futbolista que recibió 22 fechas de sanción en el fútbol argentino. 22 fechas de sanción, las cumplió todas, le impidieron trabajar durante tanto tiempo y ahora te vamos a contar lo que va a hacer esta persona y contra quiénes tiene dirigida su próxima acción legal. Y también hablaremos del seleccionado argentino, porque se conoció la lista y yo celebro el final del Club de Amigos. Celebro el final del Club de Amigos. Ojalá de una vez por todas se haya terminado esa congregación de futbolistas que se juntaban a matear. Ojalá puedan sacar lo mejor de sí estos muy buenos futbolistas que tiene la Argentina en una de sus mejores generaciones, con un técnico que tal vez se anime a hacer aquello que Bausa no se animó y que lo llevó a salir por la ventana. Que es de a poco, de a poco, ir deshilachando ese Club de Amigos y sostener solamente las piezas que terminan siendo gravitantes, vitales para el funcionamiento de la selección nacional. Y no convocar a aquellos que eran las merreír o ayudaban a pasar buenos momentos. Esto es fútbol, esto es profesional, esto es por los puntos, es por la clasificación primero y por el campeonato del mundo después. Bienvenidos, debate final, aquí estamos todos juntos. ¿Cómo les va? ¿Cómo está Martín? ¿Está más tranquilo? Yo estoy perfecto. No sé. Mirá la cara, mirá la cara, mirá la cara. Estamos acá para hablar de lo que tiene que ver con la fecha. ¿Por qué empezás vos y ponen Racing o lo van a levantar? Porque es el partido más caliente, el partido reciente, Racing perdió 4-1. 4-1 al final. 4-1 perdió Racing, un gol de Lobera sobre la hora. Un equipo que tiene una defensa... Hay que jugarlo otro día. No, una defensa que se cae como un castillo de naipes, un equipo que no es agresivo, un equipo que se transformó en livianito, un equipo que no tiene sorpresa, no tiene variantes, un técnico que no le encuentra a la vuelta. O sea, es un desastre Racing. Es un desastre Racing. Me estás escribiendo un desastre. Te voy a decir una cosa. ¿No era Blanco el mejor presidente de la historia? ¿No era Coca el mejor técnico de la historia? Licha. ¿Qué tiene que ver Blanco? Dale, de repente dale, Flaco, no puede ser así. ¿Qué tiene que ver la comisión directiva de Racing en esto? ¿Qué tiene que ver Blanco? Todo, todo. Yo te voy a decir. La responsabilidad que yo sepa, la responsabilidad del presidente, la responsabilidad del entrenador y la responsabilidad de los jugadores. Ustedes no pueden ser tan cambiantes, viejo. ¿A quién le decís? Cuando decís ustedes, ¿quiénes son? Los hinchas de Racing. Yo no soy hinchas de Racing. No pueden decir, bueno, no sé por qué. Los periodistas. Acá estoy en mi rol de periodista. Perfecto, acá. Bueno, no pueden ser tan cambiantes, muchachos. Hasta hace poco Coca era lo mejor que les había pasado. Felices estaban, se dejaban las palmas rojas aplaudiendo su regreso. Blanco era el mejor de todos porque lo había ido a buscar. Y López, Bowe y compañía eran los mejores del mundo. Perfecto. Ahora no sirve nada. No, yo no dije que no sirve nada. Yo lo que te digo es que hoy Racing tiene dos incorporaciones. Torsiglieri ya no va a jugar más en Racing. De hecho, está fuera del equipo. En junio lo van a borrar. Meli entró ahora en el segundo tiempo. Tampoco juega. Quedó fuera del Clásico. Racing está pasando un momento de funcionamiento muy malo. Después nos metemos en Racing. Carusito, gracias por venir. Qué gran asado hiciste hoy. No lo hiciste vos, pero... Excelente. Qué gran asado. Olvídate. Bien armado. Gran asado. Muy bien. Bien armado. Es un gran anfitrión. Lava muy bien los platos. Es lo más positivo que me dio. O sea, el mano a mano entre Caruso y Lavellaneda es letal. No sea por qué. Pará, pero ¿por qué sí? Entonces éramos todos hombres. ¿Qué? Éramos todos hombres. Ibas corriendo. Mi amor, ya te llevo la carne. No, mentira. Mirá, quedó acá la bandeja. Mirá. Eso. La bandeja de la carne, mirá. Ni lo viste. Dos veces me fui. Dos veces me fui. ¿Qué? Mi amor, mi amor, ya está listo. Tomá, ibas así. Vos sabés que la gente te escucha y no te cree. Sí, ¿verdad? Perdón, perdón. ¿Miento? No, no, no. No miento. No, para nada. ¿Miento? Yo no lo vi eso. Qué botón. Gracias, Roberto, por lo viste. Yo lo vi. Lo vi. ¿Pero eso me fui temprano? ¿No lo viste llevando carne para adentro? Me fui temprano. No, me hay que llevar a Salmeri. Salmeri tiene que llevar a Salmeri. Está loco. Mirá, mirá, mirá. Ahí, ¿y dónde está la mía? Sí, silencio. Una pasión. Una pasión. Lava la alcanta y regala. ¿Una pasión? Una pasión. Sí, es un cago en la tierra. Aparte, cuando tengo que recibir gente así como ustedes, que me viene a romper los huevos, me gusta tenerlo bien y me gusta hacer cartón y pito. Soy muy ordenadito. Escuché el ruido de plata. Gran, gran asado. ¿Podemos mostrar el otro de Caruso limpiando la mesa? La mujer, yo escuché el otro y dice, dejá todo limpio, ¿eh? Está todo limpio. Perdón, están todos los jodos. Yo escuché a Lorena, dejá todo limpio. Y así terminó, mírenlo. Dejá todo limpio. Te saqué la amiga para que... Mirá, mirá, mirá. Mucho amor. Y la amiga, te saqué toda la amiga. Limpiando, limpiando. Mirá que Martín te mandó. ¿Qué bien lo hacés, gordito, eh? ¿Qué bien lo hacés, eh? Creo que lo que mejor hacés es como de casa, eh. Mirá se me va a Ronaldo. Ricardo entre nosotros. Ricardo. Escuchá, Ricardo entre nosotros. Entre nosotros. Cristiano Ronaldo, ¿tienes facho o no? Si yo bajo 5 kilos, tienes que competir conmigo. Porque me faltan un poquito de abdominales después. Mirá. ¿Te has borrado o no? Sí. Pero Ronaldo se merece lo mejor porque no lo puedo haber hecho tan lindo la gente. La verdad, la madre que felicita. ¿Cómo la gente? ¿Cómo la gente lo hizo tan lindo? La gente lo ve lindo, la madre que lo hizo tan lindo. La verdad, un azadazo. Fantástico. A Jorge, el suegro de Ricardo, se le fue un poquito de la sal, ¿no? Salmeri. 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 Era Salmeri. 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 Claro, él le decía. Yo soy vigilante. Hoy te recibe el matute. Hoy te recibe el matute. Otra cosa, si le hicieran la alcoholemia a las 4 de la tarde a Trota, yo creo que estaba al horno. Pero qué buena capacidad, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Lo que pasa es que ese vino no te hace mal. Y mano a mano con la mellaneda fue. ¿Te hizo algo, Dani? No. No, impecable. Mirá. Muy bien, muy bien lo dejado. Estoy impecable. Bueno, Caru, ¿qué analizás de esta fecha? Está terminado el campeonato, ¿no? No, no. Estaba esperando que junten, que hagan la romana para que me traigan la plata. Pensé que me iban a traer la plata. Ah, ¿viste? Ya que se lo pillo, yo ahora te la tiro al aire. Aunque sea. Aunque sea el pan. El pan. No, no me vengas con chamuyo. No me vengas con chamuyo. No, ningún chamuyo. Porque vos mandás el pan a todos y... Preguntamos cuánto era. Mirá. La verdad, yo en mi casa no te cobraría ni loco. Te digo una cosa. Pero si vos querés cobrar, no hay problema. Salvo vos. Salvo vos. No hay problema. Salvo vos. Y Avellaneda, los demás, todos vinieron con algo en la mano. Ustedes dos... Disculpame. Vinieron a comer el helado. Pará, pará, pará. ¿Me pediste algo? No, no tengo que pedir nada. No, no tengo que pedir nada. Traigan helado, traigan chupetines, traigan cosas. ¿Ofrecimos pagar el helado? Te hago una pregunta. Ofrecimos no. ¿Quién pagó el helado? No sé. Salmeri. Ah, bueno, ¿por qué no perdió a quién pagó el helado? Pero yo no comí. ¿Y qué tiene que ver? Ah, ¿no comí? Mentira, cuando yo me iba estaba con la cuchara. Estaba con la cuchara. Agarró, agarró, agarró un punto que se llama crema rusa. Mal. Rompió nueces y le puso whisky. Mal, pero estaba Salmeri. ¿Tomaste o no tomaste? Se tiró de palomita. El famoso Don Pedro, ¿no? Estamos perdonados. Igual quedó, quedó para el domingo que viene. Sí, había bastante que... Así, vamos a llamar a Bambi que no pudo venir, así que... ¿Qué pasó, Bambi? Mi hermano cumplía. Fiesta familiar. Bueno, vamos a hacer así, vamos a hacer así. Bueno, contame. ¿Qué hablamos? No, está terminado el campeonato. No fuimos, no fuimos, ya está. Está terminado el campeonato, ¿no? Mirá. Lleva 6 de ventaja, Fanta 15. Bueno, River puede ponerse a 1, ¿no? Yo veo River el candidato para pelearlo a Boca. Es que no hay otro. No, no. ¿Quién más puede ser? Si hay otro. Y puede ser independiente un poquito más. ¿Cómo no? Independiente si... ¿Cómo no va a seguir? Está muy atrás. Está muy atrás. Independiente tiene que jugar con defensa y justicia y tiene que jugar con Boca. Contra Boca. Si gana los dos partidos, queda el punto. Si le gana a Boca, queda dos. Si le gana a Boca, queda dos. Y vos pensás... ¿Y te crees que lo ha ganado defensa y justicia como juega defensa y justicia? Oiga, no de vuelta, defensa. No, no, perdón. Estamos hablando independiente. Qué bien, Curco. Por eso. Perdóname, pero le queda un partido pendiente con defensa y justicia. Sí, sí, pero bueno. Tampoco es que le va a ver defensa y justicia no es Sarmiento de Junín. Muy bien esta. Me estoy refiriendo al rendimiento. Juega bien. Pero igualmente no te guíes por eso porque al Docibi todo el mundo daba como se comía tres goles y le ganó San Lorenzo. Lo que te quiero decir que... El fútbol no tiene lógica tampoco. Independiente, partido con justicia. Y te parece que ayer gana porque el penal... Fue penal. El Duracán fue penal. Para mí no. El Duracán fue penal. El Duracán fue penal. Para mí, el Duracán fue penal. Y el otro, lo que estuvimos discutiendo... Pega el pie, después pega la mano. Le pega el pie, le pega la mano. Amplía el volumen de la mano. Perdóname, no está con la mano quieta. Hace así con la mano. Para mí fue penal. A ver, si se metieron con Independiente vamos a ver Independiente. Dale, empecemos por ahí. Empecemos por ahí. A ver, ¿este es penal o no es penal? Esto me parece que coincidimos todos. Claro penal. Hoy, ojo, por cómo está ahora... No, igual va con el brazo a Diego. Creo que lo desbordó Marco a Villalba en el segundo tiempo. Impresionante. Tres, cuatro, cinco veces... Nunca a Villalba, el ex Independiente. Sí, pero en el primer tiempo jugó muy bien. En el segundo lo desbordó. Te leí, te leí. Sí, fui a la cancha Independiente. Y el penal, ese penal se puede cobrar tranquilamente. Claro, penal. Mirá, ahí. Amplía el volumen del cuerpo. Esto es lo que dice la recomendación. Y este, ¿ves cómo hace con la mano? Para mí penal. No está con la mano quieta. Este, a ver, le rebota, le sube del pie la pelota. Claro. ¿Qué decía Roberto vos hoy? Yo no lo cobro. Que para mí es penal porque si él deja la mano atrás del cuerpo no pasa nada. Él saca la mano. Él saca el jugador acá. Mirá, mirá. Le cae el jugador acá en la pelota. Él saca la mano, de repente saca el brazo. Es un rechazo. Saca la mano. Y no saca el brazo. Yo creo que la duda de Chenique pasó por ahí. Acá se va a ver bien. Mirá, 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 mirá. Pega. El brazo lo tiene atrás. Y ahí lo saca. Ahí lo saca el brazo. Lo saca y golpea la pelota. Y le cae el jugador de Huracán si no la pelota. No importa si hay una intención. Puede ser. No, pero en esa última imagen creo que estoy más cerca de vos y de Roberto. Claro. Es penal, claramente. ¿Crees que fue penal? Sí, porque saca la mano después. Saca la mano. Por eso Chenique se queda quieto. Fíjate que se queda quieto el referí. Fíjate que se queda quieto. Pero después agregaron un minuto. Solo que digo, ahí ganó el partido. Pero agregan un minuto a los cuatro. Por la protesta esta. Exacto. Pero hay una cosa, a ver. ¿Por qué no se ponen de acuerdo los árbitros, muchachos? Porque no se van a poner de acuerdo nunca. Pero sé que lo peor no. Sé que lo peor no. Pero pará. Pero pará. Hay una cosa mucho peor sobre esto que estamos viendo. ¿Verdad? Porque uno puede pedir unanimidad de criterio, lo cual es muy difícil, ¿no? Sí, muy difícil. Porque cada uno, esto es tan subjetivo como mentes puede haber. Ahora, ¿es el mismo árbitro un par de minutos después? Eso es lo que uno no entiende. Es el mismo árbitro en la misma cancha un par de minutos después. Uno fue acá y el otro fue allá. No fue la misma jugada. No, claro que no fue la misma jugada. No, no, fue diferente. No, los dos. No, no. Porque ninguna es ampulosa. Pero el de Huracán fue directo. La de Nervo es más directa. El de Huracán fue directo. Hay un rebote. Viene con un rebote donde la pelota... ¿Qué le pasa a Juan Independiente? ¿Pone el pie para tirar afuera o para llevársela? Cuando la pelota le pica a Amar y se levanta, automáticamente el defensor hace esto. ¿Por qué? Porque se le va la pelota. A ver, un momento. ¿Cómo está Ángel Capa? Ángel, los complican siempre. ¿Usted siente que es a propósito? Claro. Siempre contra Huracán. No hay debate. Fue penal. Fue penal. Del otro lado, claro, clarísimo lo cobraron. A nosotros no. Siempre contra Huracán. ¿No lo vas a invitar a Bracenas hoy? Bracenas está siempre invitado. Claro. Es más, es nuestro consultor. ¿Qué dirá hoy? Horroroso. Horroroso. Fue penal. Díganlo. Díganlo. No tengan miedo. Cagón. En la evaluación de Echenique. A mí no me diga cagón, Capa, porque estamos diciendo, acabamos de decir casi todos, menos Trichini. Trichini cagó. No, no, pero ahora corrobó lo que fue penal. Bueno, o sea, estamos todos de acuerdo. Porque se le escapa la pelota. No, no, no. Trichini cagó. Espera. En la cárcel de donde Echenique la ve, yo no te la cobro. Después de verla, 20 veces todos observamos lo que entendemos. Pero si Echenique está al lado. Echenique está de frente. Echenique sabe lo que hace. Anda de nuevo. Echenique está de frente. Echenique cobra según la camiseta. Eso es lo que hace. ¿Sabés lo que hace Echenique? Cobra según la camiseta. Porque en el área, en el área de Huracán es penal y en el área de Independiente no es penal. Mirálo dónde está. Y es la misma jugada. Para Trichini. Hacen un circulito, Álvaro, árbitro. A ver, mirála. Está bien. Está al lado. Mirála. Decílo, cagón. Mirálo, mirá el árbitro dónde está. Mirá dónde está, Dami. Mirá dónde está. Acá en debate de penal. Está de frente. En la cancha te puede parecer un rebote y no parece que no es peso. Pero Marcio es peso. Los puntitos lo pide Huracán que hoy está con la suba al cuello. Pero vos estás pidiendo lo que piden los hinchas. Que comprense porque cobró otro penal. Tiene que estar seguro para cobrarlo. Tiene que tener el mismo criterio. Si en el área de Huracán es penal, en el área de Independiente también. Porque es exactamente igual la jugada. La verdad que te complican, te hipotecan el futuro. Te matan, te matan. Yo entiendo que alguien se puede equivocar, pero te matan. Pero la culpa es esto. Te complican la vida. Te vuelves loco. Vos laburás, escuchá, Roberto. Vos que estuviste adentro tanto tiempo. Laburás, te entrenás toda la semana. Partís. Mirá el árbitro dónde está. Mirá. Qué rápido es nuestra producción. Tenemos la mejor producción del mundo. Mirá. Bien, Termino de Isius. Escuchen esto. Porque la verdad es esta, ¿no? ¿Tienen las mismas posibilidades de Huracán e Independiente, la verdad? No. Desde el económico, desde la infraestructura. No, no, pero... Los jugadores huracanes estuvieron sin entrenarse por falta de pago. No, pero eso no importa. Pero lo que está jugando es... Lo que está jugando es importante. Bueno, entonces, claro que sí, Ricardo. Claro, lo que está jugando. O sea, más allá de las vicisitudes que atraviesan la semana. Tuvo que salir Nadur, los jugadores no se quisieron entrenar. No se entrenaron, de hecho, uno o dos días. Sí, un día. Te voy a decir algo. Pará, entonces digo, estás en inferior condiciones, compitiendo, todo. Es de un árbitro y no te cobra un penal que es tan evidente como el de hace un rato. ¿Te hago una pregunta? La verdad que vos sentís que te estás metiendo mal al lado. Hoy, comiendo al mediodía, cuando él me dice, cuando Roberto me dice, de movida, para mí no era penal, porque la verdad no... Pero es peor cuando lo vemos. El árbitro la ve de movida, Ricardo, la ve 20 veces. Pero conversando, cuando estuvimos conversando, tiene razón, cuando la quieres parar, viste la desesperación. Esto es como cuando viste y la pregunta te va a pasar. Instinto. Y tú y haces esto. Es lo mismo. Hasta se puede ser, escapaba. Y había dos jugadores acá. ¿Entendés? Pero bueno. Pero de cualquier manera. La verdad, no importa la intención. Estos penales, mirá la duda que tenemos. El lunes vimos un penal de Vélez y Tigre. Sí. No, eso no existió. El mismo penal que hablamos el lunes anterior, Sarmiento Banffier. Sarmiento Banffier, el mismo árbitro, cobró un penal para... Después que pasó dos metros la pelota que se fue para allá, ya estaban siguiendo allá, volvió, retornajo a la jugada, por favor. Yo te digo, mirá, mirá, mirá. Ya hablé de la ubicación. Pero mirá, bien de frente está. Aparte está muy bien posicionado en el referí. Poné te lo leo. Nosotros detectamos la mano de Franco en cámara lenta después de verla cinco veces. A todos, a primer golpe de vista nos dejó dudas. ¿Sabes qué es lo más grave de todo esto? Que yo quiero volver acá, primer plano a este señor demonio. Lo más grave de todo es que Avellaneda diga que te cobran por la camiseta. Sí, por supuesto. Porque Avellaneda podría decir, Echenique es un mal árbitro, Echenique se equivocó. No, está diciendo, cobran por la camiseta. Y eso va de la mano, eso va de la mano con la corrupción. Si vos realmente sentís... No, no, no. Sí, 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 sí. No es corrupción. Es que pesa más la camiseta de Independiente que la de Duracán dentro de la AFA. Vos pensás que no. Mirá que a Cicloti no lo corrompe también. Con Goyano, vicepresidente, suegro de Chiquitapia. ¿Qué tiene que ver? Y eso no es corrupción. Pará, Pará, Hugo, ¿qué dice usted? ¿Pero qué tiene que ver? La semana pasada no hubo penal. ¿A dónde hay mano? Es como abrió la mano. ¿A dónde? Mirá, mirá. Pero si está borrosa, no se ve. Ahí, Hugo, ¿cómo no? ¿A dónde? Yo no tengo a Chedé en casa, no lo veo. ¿Cómo que no? No hace falta, Chedé. Mirá como abrió el aso. Adón, no se ve. Está clarísimo. El árbitro estupendo. Estupendo, claro. Un fantástico. Estupendo, fantástico. ¿Vos pensás que el árbitro no va acondicionado a dirigir? La verdad que no. Ahora eligen a Dejo, los árbitros antes era por sorteo y ahora a Dejo. Yo pensaría que no. ¿Por qué a Dejo? Si vamos a alimentar que los cuatro dirigentes que hoy son los máximos de AFA, sus clubes van a ganar todos. No, no, yo no dije eso. Yo no dije eso. Me parece que somos irresponsables como comunicadores. Me parece que no es lo que hay que instalar en la gente. Yo te digo. Si no, van a ir a matar a alguien en la cancha. Pará, pará. ¿Por qué estás diciendo? Yo no estoy diciendo que hay corrupción. Estamos instalando que Angelisi es de Boca y está en la AFA. Yo no dije eso. Moyano es de la AFA. ¿Vos te pensás que un árbitro cuando va a dirigir a Independiente y a Huracán? No, no soy inocente. Vos que estás jugando a la inocencia. No, no soy inocente. Porque vos no soy ningún tipo. ¿Sabés que falta que diga? Claro. ¿Sabés que falta que diga a Trecini? Que el partido camionado a Independiente y el refri fue impecable. Claro. Era para Camionera o para Independiente. No lo vi. Pará. Y vos hay penales. Cinco penales. El árbitro estuvo más con Independiente porque no le cobró un gol legítimo. Pero pará, quiero completar con vos. Ya que estás jugando a la inocencia, ¿no? Sí. No, trato de ser responsable como comunicador. ¿Vos crees que en serio no estás tratando de irresponsable? No. Yo le hice una pregunta. Quiero hacer una pregunta. ¿Vos en serio crees que no pesa más un equipo conducido por Angelisi, Blanco, Moyano? No, los grandes pesan históricamente en el fútbol argentino. De cualquier categoría pesa. Perdón, vos me contaste un día que fuiste a ver a Barracas y ¿qué pasaba? Nada. Y el refri sabe que el presidente de la ciudad de Argentina es Barracas. Pero si Barracas estuvo muy tardosa porque no ganaba. Sí, ahora no pide nunca. Ya tiene 42 puntitos. Pero disculpá. Si fuera a Tan Asiria, primero Barracas central. Bueno, no llegó. También tiene la capacidad que vaya a cabeceto a los córneres. Minuto 4. Hay equipos que son buenos. Minuto 4 del adicional. No soy inocente. Vos sos el árbitro. Pero tampoco podemos olvidar todo así. Qué buen plano. Sin querer o queriendo, como llames, para el juez le toca dirigir Barracas y trata de no... Es difícil. Es como cuando dirigía a Arsenal cuando estaba viejo. Cuando estaba viejo. Cuando estaba grondona. Decía, referí, cómo entraban con esa intuición de decir que hubo una cagada y si podía tener problema. ¿Vos te acuerdas el día que Baldassi con Herrero le anulaban el gol con Gimnasia? De Concepción del Uruguay el día del ascenso. Baldassi dio cuatro partidos cuando siempre tenían uno. Y a Herrero, el juez de línea, ¿te acuerdas ese día? Que era grondona el presidente de la FAO. Claro, levantó la bandera. Pobre hombre. Un día le tocaba Tierra del Fuego, el otro día le tocaba Jujuy. De Jujuy iba a San Juan, de San Juan a Buenos Aires. Volvía a Tierra del Fuego, iba a la Antártida. Volvía. Pobrecito. Lo mataron. Se quedó sin decir nada. Pero es histórico. No es histórico. Es así. Por eso. Vos me decís conmigo. Lamentablemente, no tendrían que ser los dirigentes de ningún club. No tendrían que ser ningún club. Es posible. Pero pará. No, yo creo que cuando ejercés dentro de la FAO. Claro. Porque además, ¿sabes qué? Descuidó a los clubes. Blanco descuidó a Racing en el último tiempo. Pero le tienen... Angelicis, Angelicis, déjame de cambiar. No se quieren equivocar. No se quieren equivocar. ¿Qué lo respalda? Tenés dos vicepresidentes. Si Racing es vertical, hermano. Tenés dos vicepresidentes, tenés una comisión de castilla. Racing es un club presidencialista, igual que Boca, igual que Los Grandes. No me jodas, Daniel, dale. Dejáte de broma. Es Martín en la superliga. El único club donde los vicepresidentes pueden hablar y tienen autonomía, ¿sabes cuál es? Pero ni sabemos cómo se llaman. Ya cómo se llaman los dos vicepresidentes, Daniel. Y el otro es Jiménez. Bueno, está bien. Dale, ¿cuántas veces nos escuchaste hablar? No me jodas, Dani, dale. ¿Querés quedar bien con ellos? Queda bien, dale, queda bien. No, habla. En serio, el otro día habló Jiménez y mi programa. ¿Y qué deciden? Deciden sobre el fútbol. Acá no vimos nada porque siempre estuvo Grondona. Y por eso Arcelá en su momento costaba mucho. Todos los que estaban en los equipos de Grondona costaban. Costaban siempre. Muy parecido. Bueno, y ahora va a pasar lo mismo, pero porque lamentablemente es así. ¿Sabés cómo hacen para no condicionar a los árbitros? ¿Cómo así? Por empezar, lo que tienen que hacer es seguir con los sorteos. Digo, ¿por qué de repente Elizondo lo van a echar? Porque Elizondo no va a ser más el director nacional de arbitraje a partir de junio. Igual yo creo que está bien echado. Horacio, te estás enterando ahora. Perdón, lo lamento. No, Horacio ya sabe. ¿Quién me dijo por qué? ¿Por lo declaró? Sí, lo que declaró es terrible. No, perdón. No lo puedo para nadie. No, perdón. Si él no pone la mano en el fútbol, se tiene que ir. Lo levantaron en peso. Lo le quedó a Álvarito de Vélez. Él se tiene que ir. Yo te voy a hacer una pregunta. Pará, estamos de acuerdo, pero un segundo. Tal vez la gente no sabe de qué estamos hablando. El otro día, después del partido entre Tigre y Vélez, dijo Elizondo que no ponía las manos en el fuego por el árbitro. Y ahí saltó a Marconi a mandarle cartón. Siendo él el jefe de los árbitros, no puede decir que uno de sus empleados no pone la mano en el fuego. Entonces, yo creo que él se tiene que ir, no que lo tienen que echar. Hablé con Beligoy y Beligoy estaba en desacuerdo con esa frase. Dice que fue inoportuna la de Elizondo. Y Beligoy es el presidente de las 3A. Siempre de la AAA. De la AAA. Y Marconi es del SADRA. De el SADRA. Bueno, por eso te digo, siempre está esa disputa. Ya estaba observado. Estaba siendo observado. ¿Sabes qué pasa? Yo te voy a decir algo. Vos tenés que pensar esto. Está todo bárbaro que vos lo querés perdonar. Porque si viene un centro del jugador de Banfield y cabecea a Nis con Zitanich, la jugada sigue. Y cuando camina a dos metros para el campo de Banfield, se da vuelta el golpe y se da vuelta y cobra penal y hace así. Es jodido. Te estás pegando un descenso y Sarmiento lo perjudicaron. Bueno, se equivocó porque obró mal. No es que tenga mala fe. Según dicen, el juez de línea le aviso. No tiene mala fe, Ricardo. Me dice Mario Korn. Está viendo el programa Mario Korn. Yo te sé preguntar. Decirle al señor del Monio. Avellaneda me llamó Korn. Te está menoscabando, Korn. Daniel Avellaneda. 21 años de periodismo. Que es penal. Y él te puede decir yo, fui 20 años. A su vez. Y ahora la mayoría de 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 la mayoría. Bueno, asiste. Pará. Decirle al señor del Monio que penal es penal. No según la camiseta. Yo he querido decirte Mario que no coincido tampoco. Dale, Monio. ¿Por qué no cobró entonces el penal a la cancha de River? ¿Sabes cómo se hacían los giles ustedes, padre? ¿Por qué no cobró anoche el penal Echenique entonces? Te voy a hacer una pregunta. Korn para Vélez. Tercer minuto de descuento. Sí, 47. O sea, ya terminó el partido. Y van dos de más. Una cosa, cuando vos viene un centro y más está mirando la pelota y de golpe ves que un agarrón. Había cinco parejas. Cinco parejas y dos separados. Él estaba mirando así a ver qué podía cobrar. Pero argumenta que se levantó la camiseta. No mentira. No agarró nadie. Se ve un poquito así. No, no agarró nadie. Se ve un poquito así. ¿Lo hicieron? Estuvieron buscando todos los días imágenes para justificar lo que hicieron. Hay una imagen. Entonces, yo considero. Hay una imagen. El que se equivoca, yo lo aplaudo. Se equivocó, te puede pasar. Yo no lo aplaudo tampoco. No, 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 pero bueno. No, no, pero pará, pará. Equivocate. No, 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 pero escuchá, Martín. La descapa no entendés. Tenés. No es mala fe. Todo se equivocaba. Ricardo, no es mala fe. Lo que hizo Agañar otro día, directamente fue por el penal. No me vengo a buscar ninguna excusa de nada. Él estaba mirando para un tipo que está así. Pero ese es un error grave. Está cobrando. El de Chenique es un tema de interpretación. Porque la temo que ve 20 veces. No, no, el de Chenique es otra cosa. Es otra cosa. Porque cuando se le va, hace así. La Regañarás es grave. Que vos me digas a la camiseta independiente que por ahí sobre la hora que tiene que ver. Y por ahí está la derecha. Claro, dio cuatro minutos. Y por ahí puede ser. Penal en el área de huracán es penal y el área independiente no. Pero el penal que cobró Agañarás. Claro. Esas cosas no se hacen, viejo. No se hacen. Porque un tiempo está laburando todo el tiempo en un club. Y Tigre está bien. Hubo un partido anterior que lo habían favorecido con San Lorenzo. Pero después con Mafia. Como digo, con River. Está bien. Pero con San Lorenzo. Yo le voy a contar algo de la evaluación de Chenique que hicieron. Bueno, está bien. Pero lo favorecieron. La manera del córrer. Vino el humo. Llegó el humo. Buscando el córrer. Llegó el humo. El asado vino hoy. Para ver que podés cobrarnos. Al Chenique lo evaluaron. Vos decís que pistó la gama y lo fue a apurar. No, no. Pará, 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 pará. ¿Por qué haces cabecita cuando dijo pistó la gama? No, no. Esto es posible en este fútbol. Está grande, Raúl. Bueno, pará. Los dirigentes van a apretar. Hace poco no fue. Todo el tiempo. Hace poco no fue. Miele pateaba la puerta. A golpear una puerta de un árbitro. Miele pateaba la puerta. Sí, en el partido con Tigre. Tigre. Miele. Yo lo vi a Miele pateando Tigre. Yo decía esto. Le pateaba la puerta. Pará, digamos que está mal eso, ¿no? Está mal. Año 95. Lo que pasa es que pasa un lunes y nosotros no nos damos cuenta porque estamos el domingo. Mentira, ¿sabes qué? Es domingo, perdóname, es mentira. ¿Por qué decís eso? No dejamos pasar nada. No te hablo de vos, no te hablo de nosotros. Te hablo que después el periodismo lo deja pasar de largo. Bueno, pero somos parte del periodismo. Se armó lío porque el lunes mismo lo sacaron al aire Elizondo. Lo saca en el radio de la noche. Toti lo saca al aire y ahí es donde dice esa frase que le molestó mucho a los árbitros. Está bárbaro que se molesten. Pero yo digo, hay penales y penales. La manera que cobró este muchacho penal, imposible justificarlo. ¿Pero vos dudás de la capacidad o dudás de la verdad? Eso ya no. ¿De qué dudás? ¿Y el tipo que erró un gol o un tipo que se come un gol cuando relata aumenta lo mismo? Pará, necesito entenderlo. Vos tenés que impartir justicia. La pregunta es un niño. Vos tenés que impartir justicia. La pregunta es un niño igual. Para que impartas justicia, no para que me pongas un niño. Pero vos tenés que definir en el segundo, fracción de segundo. No, no, no. Fue a buscar el penal eso. Él estuvo mirando porque no te quedaba en el aire. La cabecera para arriba y está mirando a ver que puede cobrar. Un tipo que está así para pegar. Ricardo, querido, pará un segundo, Mami, pará. Pero ahí no es deshonesto, Arganiara. Por ahí no es pro. ¿Qué estás queriendo? ¿Quién está diciendo que Arganiara? Si no dudo, Arganiara, no está capacitado. Es una cosa o la otra. Si no sé qué tiene que hacer, vení. Elizondo, si en vez de hablar, o Ángel Sánchez, vení, Arganiara. ¿Qué cobraste? No porque agarró una mano, porque una... No, no. Esto fue un invento. Está bien, lo parás. ¿Qué cobrás? No, lo pará un partido. No, no me me vas a coger ese filo. ¿Qué pará un partido? Le pará un partido. Pero ¿y qué ganás? Con Banfield, con Banfield, vení. ¿Qué ganás? No, no ganás nada. Por eso te digo yo. Con Banfield, una semana anterior. Lo echás. ¿Qué cobraste? No, bueno, escuchá una cosa. Este mes, cuatro partidos afuera. Cuando volvés, vas al Nacional B. Cinco partidos. Si mejorás, volvés. Si no te quedás en la categoría, y si seguís mal, volvés a tu categoría. ¿Qué pasó? Se terminó. No, no, no. Se terminó. Se terminó. Se terminó. Se terminó. Claro que sí. En el medio de todo eso, en el medio de todo eso, perdiste un campeonato, te fuiste al descenso, echaron a un entrenador. Se equivocaba a los grandes, cuando se equivocaba a De la Casa, a Petarino, se equivocaba a Calabria, cuando se equivocaba a Baldassi, cuando se equivocaba a Espósito, la Molina. ¿Por qué? Si es pasado presente. No son errores, Bambi, son horrores. No son errores. Vos nos podés justificar todo. Hoy hay 19 cámaras, la tecnología te come la cabeza. Un partido nada. ¿Qué hacemos? Hoy transmitimos en FOC la Juventus, que ganaba de Taquito, y el árbitro, no me acuerdo el apellido, Taquilavento, creo que era, pitaba todo a favor de la Juventus. ¿Qué hacemos? ¿Pagamos la cámara? Dejaba vergüenza. El penal que le dio el referido a Barcelona, no tiene vergüenza. Bueno, por eso te digo, los grandes siempre están favorecidos. ¿Y qué me vas a decir que se equivocó a eso? Penalazo. Dejate de joder. Los grandes siempre... Pará, está hablando de Leonel, está hablando de Leonel. ¿Se equivocó en el penal? Pará, Leonel, Leonel. El pichichi. Creo que fue un penalazo, Caruso. Dejá, que va a ser penal. Ah, concha. ¿Cómo? ¿Cómo? Y ahora lo puede decir libremente. No, no, pero el total no pasa nada. No, no pasa nada. La cosa es tu madre. En el mundo pasa eso. Decirle que busque el penal que le hacen hoy a la Juventus de Barcelona. Se cayó. Por favor. Penalazo. Ricardo, tenés línea directa, mirá la cámara. Se ve que allá también cobran por la camiseta. No, en todos lados, olvidate. Basta. Bueno, búscalo igual. Pero obvio que pesa la camiseta. Y si vos jugabas al fútbol, con la camiseta de Vélez. En Vélez es una cosa. No, pero déjalo hablar, porque no habló todo. Y déjalo hablar. No, pero él me hace siempre lo mismo. Déjalo hablar. ¿Te hace muy lindo? Sí, sí, yo creo que sí. Después de que vi una foto de él, él me hace esto, siempre. Pero bueno, no voy a decir nada. ¿Está la foto de Avellaneda? No voy a decir nada. La foto de Avellaneda, después la mostramos. ¿Cómo fue? Ahora la vamos a mostrar. Pero obvio que era más fácil jugar en River que en Vélez. O en Boca que en Estudiantes. Pero para ese Vélez de ustedes también tenía licencia para matar. No, no. El Vélez de ustedes, Chilabergio. No, vos jugabas contra Boca o contra Rélez, no la teníamos. El Pachacalos se te mataba. Vos, Sotomayor. Pero era el fútbol de ese momento. Eran asesinos seriales. Pero era el fútbol de ese momento. Todos nos matábamos. Tenía más ventaja a Boca y River, sí, siempre. Obvio, claro. Pero todos teníamos eso. El mundo pasa lo mismo. El otro lado fue a Junta. Y vos decís que no tenía ventaja a Junta contra los de Vélez, contra Cardoso. Sí, siempre tenía. Pero fue siempre en todos lados. Afuera es lo mismo. Bueno, les cuento por qué está enojado Avellaneda y siempre le salta a Trota. Porque Avellaneda tuiteó esto y Trota la verdad que lo carga mucho, ¿no? ¿Quién tuiteó? Miren, miren, miren eso, miren. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? No es una foto retro, ¿eh? No es retro. Soy hermoso. Es de ahora. Acá con mis amigos jugando los jueves. Con mis amigos los jueves. Es a pará. Mirá las zapatillas. Es más Antonio. Mirá las zapatillas. Son más grandes. Está entre un skater. Entre un skater y un arquero de hockey. ¿Vos crees que yo me rape la rodilla? No, yo me tiro, pero no me raspo la rodilla. Es el hombre montada. ¿Quién es? Roller. James Kahn. James Kahn. Roller. A ver si me haces un gol. Como Trota le dijo que eso es increíble, a Avellaneda le grita para taparlo. Es para Korn que está diciendo... Decíle a Korn quién sos vos. No, si te da así te mata. ¿Quién está? Decíle a Korn. La rompo los jueves. 20 años de arquero. 20 años de arquero. 20 años de arquero. Después le decís a Orión Caladura. Tengo testigos, eh. Saluda a Sebastián Pascual. Un hermano. Una pregunta les hago. ¿Es normal? No sé si tiene algo de malo en realidad, ¿no? Porque como un hallazgo de producción me dicen... ¿Viste al Pipi Romagnoli tomando speed en el banco? Sí, lo vi. Sí, es normal. ¿Es normal o no? No, no, no. Es un energizante, ¿no? No, no. No salta en el doping. Eso no, no. Y no sé. Por ahí Pipi... Depende... Iba a ser una pequeña dosis de cafeína, pero... Depende cuál. No, hay una que sí y otra que no. Depende cuál. Sí, sí, sí. Jugó bien Pipi, ¿eh? La verdad. Hay speed con y sí. Le vino bien, ¿eh? Muy bien. La marca, según la marca. Hay otra marca que sí es... Esa no se puede. Tiene alas, ¿no? Tiene alas, esa. La que tiene alas, la que tiene alas, tiene más cafeína que la otra. Pero esto es habitual, hace mucho tiempo. Igual paro a los Pipi y comer las saboreas. Eso para qué. Espectacular. Es como que te reacciona. Es un energizante. Sí, pero no se ha estado... Es como cuando manejaste a dormir, tomas eso y... Claro. Bueno, obviamente esto es para introducir el tema de San Lorenzo Almagro. Un San Lorenzo que hoy se hubiera quedado sin entrenador. Díganme si no coinciden conmigo, ¿no? De no ser por Belushi y su gol salvador de la semana. El tibito Barrios. Por Barrios. Bueno, está bien. El gol es de Belushi. Estuvo las dos jugadores. Barrios estuvo el partido con Chile. Ya sé, Ricky querido. Ya sé. Y después el empate del otro de Angelelli. Pero hoy... Y el otro día cuando le gana la pelota... Pero hoy se lo comieron a Barrios. Lamentablemente con cinco jugadores menos San Lorenzo. Jugó pésimo. Y el arbitraje del señor Espinosa... Cortó sistemáticamente muy bien Perazo. Hizo la que le convenía. Perdió bien, sin atenuante. Pero cortó todo el partido con falta, falta. Y no ha molestado a nadie. Siete derrotas. No protestaron porque venían dulces de la copa. Y bueno. Y a veces es malo eso. A Campodónico, el arquivo del capitán... Yo no creo que haya sido relajado. ¿Pedazo por rendimiento? Campodónico por rendimiento. ¿Estuviste cerca de ser el técnico de Aldo Sibi vos? Sí. ¿Vos no agarraste por el ficture? No, porque habló conmigo el presidente. Ese fue penal. Ese fue penal. Sí, para mí también. Es penal. También fue penal, obvio. ¿De Galván? Sí, penal. Penales, penal. Mirá. Penales. Sí, penal. Mueve el codo. Penalazo. Coincidimos. No hay ninguna duda de eso. ¿Podrán correr por la grúa? Patió Caruso. Y está perfectamente ubicado el árbitro. Al lado. Al lado. Al lado. Al lado. Al lado. Al lado. Económico. Por eso quería que viajara. No fue por el dinero. Viajara y arreglar allá. No fue por el dinero no, ¿no? O sea, Ricardo, te mando el remi. Me dijiste, no, prepará. ¿Tenés la guita? No, no. Digo, ¿pero qué me vas a ofrecer? No, venía acá que arreglamos. Hablaste con Moscú, ¿sampadre o hijo? Con el padre. Padre. Bueno, hoy dio la sorpresa, ¿no? Aldo Sibi, claramente. Sí, bueno, bueno. No, pero no tiene que ver con lo tuyo. Digo, dio la sorpresa de la fecha. Sí, y el fútbol. Sí, el fútbol tiene... Siete partidos perdidos. Alegre es un jugador que va muy bien arriba y que muchas veces los rivales no lo marcan. No, pero en el rebote no había nadie. Se le escapó a Caruso en el rebote. No, se le escapó al arquero también. Y Aldo Sibi, los dos mejores jugadores que acabecean. El arquero intentó sacarlo. El jugador de Aldo Sibi hizo un Alegre y Galván para acabecear. Y no lo marcan. Muchas distracciones, ¿no? En los jugadores de estos momentos. Muchas distracciones para marcar. Bota, Bota, transita. Ahora, Romagnoli no puede jugar más minutos. Romagnoli puede jugar un tiempo como está. Hoy puede jugar un tiempo tranquilo. ¿Qué significa eso que coró? Mejor que Bota y mejor que algunos. Porque yo a Bota lo veo jugar y digo la verdad. No, no, Bota. Qué mal que está Romagnoli para el jugador de Bota. Bota hoy es un escarpín. Mirá, ahí había cabeceado una anterior, ¿ves? Mirá. Mirá un cachito antes, mirá. Alegre. Bota es un escarpín. No, no, en serio. Alegre. Otra vez. Bueno, ahí estás viendo que es el mejor jugador de Aldo Sibi cabeceando. Hay una garrona ahí. Se ve una garrona y pide un pelado en el segundo palo. Y ahí viene el gol. De Mussis. Acá está el gol. Con efecto. Miraron. Bueno, ¿qué pasa? Le echaban la culpa a Navarro. Pero Navarro... No, sacó la que pudo. ¿Crees que puede? El rebote tiene que ir para afuera. Un poquito más para afuera. Mirá cómo se abre la pelota. Yo no estoy tan de acuerdo con lo de Aguirre que se han relajado mentalmente. Para mí faltaban cuatro jugadores fundamentales que son Beluche, Ortigosa, Angeleri y Merlini. Merlini que está lesionado. Y ahí hay un quinto que me estoy olvidando. ¿Estaban lesionados? Corujo está muy mal. No, lo sacó Merlini y Siros. Otros tres por precaución. Merlini estaba por lesión. Sí, desgarrado. Para mí es un equipote y vio. No, Corujo lo trajo a Aguirre, ¿no? Es un partido que le hizo muy mal a Templo y a Quilmes, a Olimpo, a Arsenal, a todos. Es donde está la bolsa. Es donde está el medio de descenso. La victoria de Aldo Sibi. Claro. Que se va a salvar a este paso. Salvo que lo golpen los cuatro grandes que le faltan. Y Olimpo. Y Olimpo. ¿Por qué no echó a pedazo? Porque se metió dentro de la cancha. Se metió cuando cobró una falda. No, para demorar. El look, el look. Para demorar. Tenía buena campera, ¿eh? Buena campera. Para demorar, Walter. Bueno, San Lorenzo ya quedó afuera de la lucha por el título. Sin ninguna duda. Bastante lejos, sí. Esto es entre tres. ¿Por qué entre tres? ¿Quién es el tercero? ¿Independiente? Independiente para mí tiene chance de ser campeón. ¿Vos lo ves al equipo de Mr. Drone? Si le gana a Defensa y Justicia y le gana a Boca, queda dos puntos. Si tiene chance de River, es el campeón porque no puede ser. Mr. Drone o yo como decía, Smokeman. Mr. Drone. ¿Vos dices Smokeman? El partido de ganar ayer. Yo lloro esta vez. ¿Cómo? Yo lloro hoy. Ayer no partió por llegar. Vamos, Ricardo, acá lo tenés, a tu pedido. A tu pedido, mirá, a tu pedido. Ahí está, a ver. Fijate esto. Lamentable. ¿Qué coro? ¿Se tiró, se tiró, se tiró? No, era una cosa increíble. Penal de repetición. Y el pibe del Barcelona. Mira, mira, mira atrás. Y se para como diciendo, ¡córrase! ¡Fue penal! Mirá, mirá. Mirá cómo se para. Sol de Alba preguntó, ¿qué cobró? ¿Qué cobró? Hizo con las manos como diciendo, ¿qué cobró? ¿Qué me cobró? ¿Fue el ataque? Esto fue igual que el Roffi Montenero repitiendo el penal contra tanto... Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá eso. Eso cobró el penal. Es su cara dura el árbitro. Mirá, pero mirá, mirá. Mirá lo que no puede. Penalazo. Mirá, mirá lo que hizo. Lío, lío. Penalazo, ahí se puede ver. Penalazo, ¿cómo penalazo? El famoso así, así, ganó. No, ya acá. No, ya acá. Acá ya lo podés sacar, si querés. Erró otro penal, Messi, oye. Ya siquiera lo podés sacar. Así que lo podés sacar, ¿no? ¿Cómo tomaste la decisión del lío de partir así? No sé, la verdad es que lo quise cruzar, pero bueno, la atajó bien. Después lo hice. Concho, esto malo. Justo en el día que Cristiano hizo un gol importantísimo y salió campeón a los tres minutos. Yo hice dos. Ah, pero hizo dos. Sí, pero para nada. Goleador de la Liga. Pará, pará. Súper goleador de la Liga y recontra crack, porque siempre me quieren poner el otro lado a mí. Ahora, es mentira cuando digo que el otro hace los goles importantísimos y salió campeón hoy. Es verdad, Ronaldo, extraordinario. Extraordinario. Si lo quieren discutir, discútanlo. El mejor delantero del mundo se llama Cristiano Ronaldo. Tiene un año espectacular. No hay mucha vuelta que darle. Una cosa, no se pueden comparar porque no juegan igual los dos. Claro que no. No tiene nada que ver. Por eso digo, el mejor delantero del mundo es Cristiano Ronaldo. Le pesa quien le pesa. Cuando comparamos uno con otro, también está mal comparar un arquero con otro porque son distintos. ¿Viste que los periodistas compran el uno con el uno, el dos con el otro? Antes de ir a San Paolo y no meternos con el informe de la selección, quiero hacerle esta pregunta que introduje en la editorial y no quiero perderme el tema. Cuando Gallardo dice, no, lo nuestro es una clasificación para la Copa, ¿no? Ah, de cábala. Con un River que puede quedar a un punto. A un punto. ¿Cómo? Tirá. Digo, acá. Mirá, tirá. Así le tira a Gallardo. Mirá. Sí, tirále, tirále. Todo esto para Gallardo, ¿no? Tirále. Para tirar la presión a la boca. ¿Pero cómo va a decir eso? No puede decirlo. Mañana tiene que ir a la plata a ganar para pedir el campeonato. La gente, el que es periodista o el que es más o menos en el fútbol no consume. Todos sabemos que era un poco de humo. Todos sabemos. El de la boca para afuera dice. No, pero pará, abrámosle la cabeza a la gente de River que está viendo el programa. Ya estoy décimo. River está, pero... 15 ya. Mucha divario que te pasaron. Hola, no, te ganó el puesto. ¿Dónde fui a parar? No, ¿dónde fui a parar? Mirá, en Perolet. Ahí va a parar. Quiere tener un equipito, así recupera terreno. Pero estamos de acuerdo. ¿Pero qué quiere que me vaya? Estamos de acuerdo. Ah, güey. Acá en Buenos Aires. Estamos de acuerdo que River tiene la obligación de pelear el campeonato. Sí, claro que sí. Ya está en la Copa. Pero tiene con qué. Quedan cinco partidos. Tiene con qué. Pero ¿por qué el muñeco no dice la verdad? Vamos a dar pelea. Vamos a intentarlo. Yo tengo una teoría. Yo tengo una teoría. Arrancó en marzo cuando se reanudó el fútbol argentino después de un mes de... A 11. Parate a 11. Entonces él se siente que no tiene ninguna obligación de pelear el campeonato. Por más que le saquemos la cuenta que si le gana gimnasia y atletico Tucumán queda uno. Pero hoy dice, estoy a siete. Y si llega, suma muchísimos más puntos todavía. Exacto. Bueno, San Paoli se fue de la peor manera del Sevilla. La verdad que... ¿Cómo lo silbaron? Un segundo, porque ustedes lo están esperando todos a San Paoli. A su nota me llaman y me dijo, es impresentable. Campaña histórica. Está tatuado y es kirchnerista, me dijo. Pero ¿por qué decir que... Está tatuado y es kirchnerista. Eso te lo digo en privado. Porque si no van a decir que yo soy un gorila. Si sos. Para mí, para mí hay que evaluarlo por lo que hace dentro de la cancha. No, me dijeron que está tatuado y... Campaña histórica. Si permitieras a la gente, si no se puede hablar de política en este país. Pará un segundo. Ahora voy. ¿Vos lo ves a Guardiola tatuado? No, me parece impresentable. No, pará. La facha es lamentable. Pero bueno, pueden decir que mi... Sí, pero fue en el subte. Con los pantalones, con los pescadores y con las botitas. Es el hilo solar y con anabólicos. Porque ustedes creen, en serio, que estar tatuados es una mala palabra. Ustedes son todos... No, yo lo digo eso. Son señores conservadores. Y yo no tengo ningún tatuaje, pero eso no te califica. Todo manzado. Tengo varios. Trota tiene muchos tatuajes. Tengo varios. Pero momento, momento. No me pongas con los señores. Acá. A dónde le tengo. Silencio. Acá, de la rilpe. Quiero decir lo siguiente. Es terrible porque San Paoli se va muy mal. Yo creo, muy desagradecido de los hinchas del Sevilla. Un tipo que lo sacó cuarto y que lo dejó en la pre-Champions. Digo, ¿qué esperaban que fuera el Sevilla? No sé, que le ganaban el campeonato de Real Madrid o de Barcelona. No fue a eso. Llegó hasta una buena etapa de la Champions League. Lo metió en cuartos de final. Se dio con el Leicester. No, octavos. Octavos con Leicester. Octavos con Leicester pierde. Digamos, el Sevilla hizo lo que puede hacer. Venía a ser tres años campeón de la UEFA Europa League. Llegó a octavos de final de la Champions. Salió cuarto después de los tres grandes. Salió campeón. Digamos, no sé qué más podía hacer. La gente no le replica lo deportivo. Lo deportivo no. La gente no se banca que San Paoli sea un mentiroso. Claro, que haya mentido. Ese es el tema. Porque es un señor mentiroso, San Paoli. Es un señor que nos carga. Que dijo esta misma semana que no tuvo contacto alguno con la AFAM. Mientras Becas S, acá en este estudio, charlando la llave del gol, contó que iba a ser su colaborador. Entonces la gente, ¿saben por qué lo chifló así? Por mentiroso. Miren. Y después se fue en subte para amigarse con la gente. Él quería viajar con la gente. Eso fue antes, el viernes fue eso. El día anterior. Mr. Anabolix. Parece el líquido solerico no anabólico. No, a mí tiene una cosa. Más allá de todo esto, porque esto está bien, si lo quiere hacer. No me gustó. Yo lo escuché. ¿Lo escuchaste? Cuando dijo, no voy a dar ninguna lista hasta que no sea el técnico de la selección. Así clarito. Y salió por todos lados eso. No voy a hacer ninguna lista. Y todo el mundo ya sabía la lista. La lista no, el equipo contra el Brasil es el 9. Angelice dijo que la hizo el Departamento de Selecciones Nacionales. Entonces, ¿sabés qué pasa? La gente, yo lo escuché a Martín cuando dio la entrada. No me vengás con que sale Seba Más, Seba Prato, Seba Bufarini. Para mí saca tres que estaban sacables. Y de los que sacó, según Martín. Agüero, la Bessi, ¿cuál es el otro? Y nada. No está. Todavía no he suelto el club de Amigo. Zabaleta no jugaba. ¿Sabés por qué? La Bessi no jugaba. No, no, no jugaba. Pero ¿sabés por qué? La Bessi y Agüero, yo tengo una cosa. Y Agüero era el suplente. Lo sacó ahora en los amistosos. Vamos a ver cuando empiece la eliminatoria. A ver si vuelve a hacer lo mismo. A ver si va a venir Guido Rodríguez. Guido Rodríguez. Con Icardi, vamos a ver si viene. No, Icardi está. Vamos a ver si viene después. Icardi, porque está lesionado. Con Icardi cierra una grieta. Icardi es un voto. Con Icardi cierra una grieta. Bueno, yo te digo, vamos a hacer una cosa. Daniel, soy el primero que voy a hablar. ¿Qué opina Diego de la llegada de San Paoli? Icardi es un voto. No, de San Paoli. Yo lo que digo de San Paoli es un traidor. ¿Un traidor también? El que convoca a Icardi es un traidor. Pero si juega bien al fútbol, ¿cuál es el problema? ¿Vos la tenés adentro? No, yo estoy perfecto. No tengo nada adentro. ¿Juega bien al fútbol? ¿Qué pasa Diego? Hay un tema. Y hoy más que nunca, ¿qué tenés adentro? Nombró todos jugadores. Cuatro veces adentro. No, nombró jugadores. Es maldad que no margen. Cuatro veces adentro. Esto dijo San Paoli en conferencia de prensa. ¿La última, Fer? ¿La última? Porque en la semana, porque hubo unos días antes. Dijo, no, yo. Yo no. Yo soy el tínico de Sevilla. Si mi país me llama, parece San Martín. Un fenómeno. Si mi país me llama, San Martín y Sarmiento es el señor. Igual no tiene nada que ver los tatuajes ni kirchnerismo. Yo no dije nada. Eso me lo introdujiste vos acá. Yo te lo dije en el vestuario. Te lo dije en el vestuario. Yo no puedo creer que a esta altura de la vida, teniendo vos 40 años, todo seas tan conserva que catalogue. A mí me cae mal. Y vos también. A mí me cae pésimo. Un tatuaje así está horrible. No, no, no. Acá como si fuera... Aclaremos algo. Acá de pésimo. Después dicen cualquier cosa. No, no. Dicen no. Dicen la verdad. Yo te lo dije. Vos sos gorila. Vos no tenés código. Vos sos gorila. Asumí lo que digo yo. ¿Cómo? ¿Querés que diga más que me dijiste el vestuario? Pará, pará. Te estoy cuidando, Avellaneda. ¿Querés que diga lo que me dijiste sobre los gustos musicales? No, no, no. Entonces te estoy cuidando. Pero pará, pará. Yo lo voy a evaluar dentro de la cancha. Si me invitaron, no sé. Yo no me di cuenta. Y nada. Yo no sentí ningún tipo de agravio en el campo. Al contrario, me sentí muy cómodo. Si sucedió lo que usted dice, bueno, seguramente los que incitaron a que eso suceda habrán ganado la batalla. Si uno alcanza 72 puntos, si está cuarto, si todo el año fue tercero, si ganó los dos clásicos, si jugó Champions a la altura que jugamos, si todo el año todo el mundo habló de Sevilla, terminar, como usted dice, es como que al parecer es una sensación de despegue. Ya no me voy de acá ni por plata ni por irme a otro club ni como un mercenario. Si me voy, me voy a la selección de mi país. Sobre la lista de la selección, los medios en Argentina hablan de la lista de San Paoli, son informaciones de Argentina. Creo que fui bien claro en la rueda de la presa. Tengo que reiterarle lo que le dije ayer y me parece que redundar es como que estar viendo si yo en algún momento digo una palabra fuera de lugar para que usted la aproveche. Yo le expliqué muy bien de que yo le di, después del día domingo, le di a lo que era Argentina para su intención de contratarme, pero hay un contrato en el cual tiene que resolverlo con Sevilla como corresponde. En ese sentido, el presidente de Sevilla está al tanto de todo y se reunirán con ellos si llegan a un acuerdo para esa posibilidad. Ya lo aclaré en la rueda de prensa anterior. No puedo generar presión para que alguien me contrate. O sea, hay un contrato, tendrán que vincularse la AFA con el contrato que me refiere, en el cual tengo obligaciones y derechos, y de ahí saldrá la posibilidad de que esto suceda o de que no suceda. Eso no depende, ya le digo, no quiero ir más allá de... Porque para mí sería muy fácil hoy ratificarme como entrenador de la selección argentina. Decir que yo soy el técnico de la selección argentina. Pero yo tengo un contrato que me vincula con el Sevilla y que hay que resolverlo a través de situaciones que tengan que ver solamente con la federación argentina y con mi actual club, el Sevilla. ¡Ale! ¡Aca está San Paoli! ¡Acá vino Jorge! ¡Miloquemos un poquito! ¡Acá vino Jorge! ¡Que ya hizo la lista! ¡Que ya nombró a los colaboradores! ¡Y que dice, no tengo contacto con la AFA! ¡Acá está! ¡Bienvenido Jorge! ¡Bienvenido Jorge a la Argentina! ¡Vamos Jorge! ¡Muchas gracias! ¡Bienvenido Jorge! ¡Muchas gracias! ¡Qué mentiroso! ¡Qué mentiroso! ¡Qué mentiroso! ¡Es un pinocho! Este es nuestro informe de la selección argentina. ¡Qué hijo de puta! ¡Eh! ¡Salud! Se terminó la espera. Después de dos meses de reuniones secretas y operaciones entre las sombras, Jorge San Paoli ya puede decir que dirigirá la selección argentina. Y aunque nos quieren hacer creer que su primera lista fue confeccionada en Viamonte, la hizo el propio técnico santafesino, algunos días antes de su último partido en Sevilla. La convocatoria para los partidos contra Brasil en Australia y frente a Singapur en Calán, previstos para el 9 y 13 de junio respectivamente, hizo mucho ruido. San Paoli llamó a Mauro Icardi, derribando los códigos no escritos del vestuario, y dejó afuera a Sergio Agüero y Ezequiel Lavesi, dos de los futbolistas afines a Lionel Messi. ¿Será el fin del club de amigos? Todavía continúa Javier Mascherano, a quien el técnico campeón en Chile quiere utilizar como marcador central, muy a pesar de su nivel. Sergio Romero, Lucas Biglia, Eber Banega, Ángel Di María y Gonzalo Higuaín, son otros de los sobrevivientes del clan del crack de Barcelona. Pero hay caras nuevas. Jerónimo Rulli, Emanuel Mamana, Leandro Paredes, Manuel Lanzini, Guido Rodríguez, Joaquín Correa y Papo Gómez, entre los futbolistas del exterior. San Paoli también rescató a Toto Salvio, convocado por Alejandro Sabela. Y le dio oportunidades a varios de los mejores exponentes locales. José Luis Gómez, Jonathan Maidana, Nacho Fernández, Javier Pinola, Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña y Lucas Salario. ¿Podrá reencauzar el rumbo de la selección un técnico que nunca dirigió en el país y llega con la desconfianza popular? De Sevilla se fue entre silbidos porque no gustó su proceder. Incluso a pesar de la goleada contra Osasuna en la última fecha y la clasificación al repechaje de la Champions League. Pero San Paoli no se sintió tocado. Siento que mi carrera, todo lo que hice para llegar a dirigir una de las mejores ligas que es la española en Europa, solamente dejaría este proyecto por irme a la selección de mi país que realmente es algo que ahora no podría rechazar. El sueño de San Paoli era dirigir la selección. Y el de los argentinos, ganar una final. Como aquella que logró este polémico técnico al frente de La Roja y en nuestras propias narices, ¿dejaremos de ser cebollitas? Bueno, muy bien. Una cosa de lo que yo crea, quiero dejarlo bien claro. Yo creo que San Paoli es un señor que miente, es un señor mentiroso. Porque faltó la verdad en todas las conferencias de prensa. Hace tiempo que él finiquitó su acuerdo con la AFA. No hace falta que esté formalmente acordado o formalmente firmado. Es rubricado, establecido. Él es el técnico de la selección. En términos prácticos, hace un tiempo. Ya denominado a cada uno de sus colaboradores. Yo lo he escuchado a BKSS que ya pidió permiso a la gente de Defensa y Justicia para viajar a la gira, siendo su técnico alterno más directo. Nico Díez va a ser parte del equipo y tantos más. Entonces, yo no puedo soslayar ni pasar por alto. Y que vos le creas a San Paoli, vos tenés que saber que te está mintiendo. Que le mintió a la gente de Sevilla. Que la gente de Sevilla ya no es tonta. Y que por eso lo repudió, lo reprobó y lo pifió, lo pitó, como dicen allá. Lo chiflaron cada vez que lo dieron por los altoparlantes. Porque la gente no es tonta. Y porque la gente se da cuenta que se está marchando. Y él tenía el derecho a marcharse. Lo manejó todo tan mal por mentir. Que termina yéndose por la puerta de atrás de Sevilla. Habiendo hecho, como destaque hace un rato, un gran trabajo. Lo llevó a los octavos de final de la UEFA Champions League. Y lo dejó cuarto en la pre-Champions del año que viene en la Liga Local. Un gran trabajo de San Paoli. Él no puede hoy pelear contra el Real Madrid de Cristiano o el Barcelona de Messi. Lo puso en el lugar donde lo debía poner. Entonces, él mismo termina yéndose mal por no decir las cosas de frente. Se había una cláusula que perfectamente le permite irse hoy. ¿Por qué no dijo la verdad? Manejarse de esta forma oscura es lo que lo hace llegar de una manera extraña a la seleccionada nacional. Dicho esto, ojalá le vaya bien. Yo creo que es un gran entrenador y que está bien elegido. Simeone no quiso. Gallardo no quiso. Y a cuántos más podían ir a buscar. Alguien que además tenga experiencia, que haya dirigido una Copa del Mundo, que haya dirigido seleccionada nacional. Está bien buscado. Después, que a Villanera o a Bambino no le guste porque usa tatuajes. No, eso no lo dije. Sí, lo dijiste. Y Bambino también. Que a mí no me guste porque miente. Tengo ningún problema. Como entrenador creo que no tiene mucha discusión. Y sobre todas las cosas, valoro que rompa el club de amigos. Que saque del plantel a los dos mejores amigos de Lionel. Pero no lo rompió todavía. Pará. Estás equivocado. Dejame terminar. Dejame terminar. Dejame terminar. Es lo único que yo le... Dejame terminar. Dejame terminar. Objeto a él. Dejame terminar. Objete nomás. El mejor amigo de Messi en el plantel es el Kun Agüero. Un Kun Agüero que no puede jugar más en la selección nacional. Y por suerte Sampaoli se dio cuenta. Son dos partidas. Por suerte Sampaoli. Pará. ¿Cómo sabes que no... La Messi que jugó en el fútbol chino. Si no jugaba. No puede jugar más en la selección nacional. Si no jugaba la Messi. Y se dio cuenta Sampaoli. Entonces yo celebro que alguien venga, sacuda y diga, Club de Amigos, bien. ¿Dónde más sacudir? Final. Terminó. ¿A dónde más sacudir? Terminó. Terminó. ¿Dónde más sacudir? Sacude a los amistosos. Terminó. Sacude a los amistosos. Esa raza para que todos se queden contentos. ¿Por qué es? ¿Por qué es? ¿Por qué es? Se están poniendo contentos y están diciendo, Oh, trajo Icardi. Cuando venga con Uruguay. Escuchame. Uruguay, cuando empiece el Uruguay. Está bien bárbaro. Quédate tranquilo. Vos dijiste, se terminó el Club de Amigos. No, porque están todos. No, no están todos. Faltan dos. No, no están todos. Esos dos los sacaron para los... ¿Sabés qué pasa? ¿Y cómo sabes si no le dijeron... Escuchame, ahora quédate en el molde. ¿Sabés qué pasa? Ahora con la vez eliminatoria volvés. ¿Sabés qué pasa? ¿Cómo sabes? Que son los dos que debían salir. Porque Higuaín es indiscutible en este momento. ¿Qué me vas a decir si vuelven a la eliminatoria? ¿Qué es Macherano? Cuando venga la eliminatoria... Macherano también lo sacaba. Ah, bueno. Ahora viene Uruguay. Macherano es el líder. Ahora viene Uruguay. Y María. Ahora viene Uruguay. Y después viene Venezuela. Bueno, me tirás y me grita como loco. Si no viene Agüero y no viene la Messi, soy el primero que voy a decir Sampaoli y te aplaudo. Pero ojo, que no lo vuelva a traer. Bájame el dedo a mí. Que no lo vuelva a traer. Pero lo estás trayendo a Macherano. ¿A qué? ¿A Macherano? Está bien. Si Macherano no juega, ¿dónde está? ¿Cómo va a ser Marcador? Decime una cosa. Si vos vas a jugar contra Brasil, vas a jugar contra un equipo de qué sé yo dónde. Singapur. ¿A dónde? Singapur. En Singapur. Listo. ¿Tenés que probar a Vanega? ¿Tenés que probar a Viglia? No, ahí no juegan. Probá otro, loco. No, pero pará. ¿Vos querés a Viglia Rodríguez? Ponelo. Poné a Román Martínez, no querés llevar. No importa, siga haciendo goles. No lo pone. Vamos a dejarlo. Hay una renovación. Pero la renovación, bueno. La renovación. Yo estoy muy contento con el Papu Gómez. Macherano. Estoy contento con Paredes. Estoy contento con Ricardo. Correa. Estoy contento. Bacherano, Vanega. Di María. ¿Está bien? Viglia. ¿Hace falta que jueguen estos amistosos? Van a acompañar. Yo creo que Macherano no debería estar mal. Acompañar, no. Acompañarse, ¿qué? Acompañarse. Mamana. Renovación. ¿Papu Gómez. Acompañarse con Gajíes. Correa. Dejá acompañar. Nacho Fernández. Está bien que jueguen. Bueno. No lo pongás a nosotros. ¿Cómo sabes? Bueno, hay que ver a quién pone. Pero si no sabes el equipo que va para contra el Brasil. Esperá que el 9 de junio. Está bien. A ver. Te hago una pregunta. ¿Para qué lo citó? Te hago una pregunta. Para qué lo citó. Los dos que no tenían que estar no están, viejo. No, hay uno más. Uno porque juega en China y el otro porque es un ex jugador de la Selección que se cuna güero. Claro, jugó bien. Un Macherano que... Hoy jugó bien con un agüero. No está bien. Que juegue bien la Selección. Que juegue bien la Selección. Si él va a traer... No juega nunca bien la Selección. Hay Cardi. Nunca. A Lario. Cuando empiezan las eliminatorias, siguen los mismos. Bueno, veremos. Fumate un paso. De acá a Liniers. Veremos. Vos quedate tranquilo. Javier, dejémonos al joder. Lo que pasa es que tiene que apaciguar un poquito todo. ¿Qué te pensás? ¿Vos te pensás que no hablan entre ellos? ¿Por qué no hizo Bausa esto? ¿Por qué no? Porque Bausa no era el dirigido de ellos. ¿Sabés qué demuestra? Es todo lo que dijiste vos era falso. No, no. El elegido de la Comisión Normalizadora era la Bausa. Vos dijiste que San Paoli era dirigido a Contorremoto por Jorge Messi. Sin embargo, los dos mejores amigos del hijo no están. No están. No están. Esperá que vengan las eliminatorias. Dejá de tocar el violín. Dejá de tocar el violín. Ahora que juega el amistoso, ¿qué vas a jugar con la Singapur? No están. Dejá de joder. Dejá. No están. Vamos a ver por los porotos. Pará, Ricardo. Vamos a ver por los porotos. Dejá que le haga una pregunta. Ponen todos los amiguitos. A los porotos que vuelan. Dejá que le haga una pregunta. Dos. Vos minimizá los amistosos. ¿Vos te pensás que si San Paoli se come cuatro con Brasile, entra con el pie derecho a la selección? Entonces, ¿vos te pensás que la lista se la toma en joda? ¿Y tienen que llevarlo a Biglia, a Banega, a todos esos? ¿Otra vez? Por ahí no juegan. Pero basta de llevarlo. ¿Para qué lo llevar? Es una gran renovación. Porque son parte de la base. En eso. Tiene que hacer algo porque si no se lo cobran. Son parte de la base. Basta esos pibes. Después argentino te comen. Pero son parte de la base. Entonces no es que descabezó el club de amigos porque siguen estando Miguel y a Romero. Sí, porque el club de amigos eran los más amigos de él. ¿Sabés una cosa? Bueno, pero Romero también es amigo y María también es amigo. Joaquín Correa que lo tiene él en el Sevilla. Ará, ¿te quejás de San Paoli? Ará, Papu Gómez está mal. Y Bausa puso a Demichelli de titular. Que dejó el fútbol. Ahora vino Mamá. ¿Panés está mal? Mamá. Ahora apareció Paredes. El Bambi tiene el equipo. Apareció Salvio. Apareció Paredes. El Bambi tiene el equipo. Cuidá la compañía de Noro. Pero miremos que hay una mejora. Con Bausa jugaba Demichelli que acaba de dejar el fútbol porque reconoció que no le daban las piernas. Y Bausa lo puso de titular en la selección hace tres meses. Esperá, Ricky. Vení. Vení conmigo acá. Vení conmigo acá. Vení conmigo acá. Estoy enfermo. Pero yo te quiero. Vení. ¿Quiere bailar? Vení. Vení, Soso. Vení. Vení porque el otro día nuestro baile generó mucha... ¿Por la ropa? Vení. No, no. Ah, le mandamos un abrazo grande a la gente que viste a Caruso, a CDM. Muy bien. A Claudito, 40% de descuento, 12 cuotas con tarjeta, ¿no? Qué bien que traje. Con tarjeta, 12 cuotas sin interés. Muy bien. Sacos. Mirálo, 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 mirálo. Esperá, sacos. Mirá Facha. Ambos y camperas. Frente a la AFA CDM. ¡Cacha! Claudio, te espera. Te vamos a fundir, Claudio. Pero no importa. Muy bien. Vamos a vender todo lo que tenés en el laburo. A ver, vos que sos el mejor bailarín que conozco. ¿Vas a la balauto? Voy a la balauto a donde a los Magníficos, ¿no? A los Magníficos. ¿A dónde? Monroy Libertador. Bueno, feliz cumpleaños a quién? A Joselio Piñera. A Joselio Piñera. Olvídate. Joselio Piñera. Pará de los chivos. Una cosa, pará, pará. El mejor bailarín amateur que conozco. ¿Por qué? Porque llegó la alegría a la selección. Llegó la revolución. Mirá el Papu. Vamos, Papu. Papu, Papu. A ver. Otro golpe, tío. Ven a Papu. Mostremos el baile del Papu. Que la rompe. Es tendencia mundial. Mirá el Papu. Sí, pero no hace nada. Pará, ahora va, ahora va. Quinto hasta la final. Ahí va, ahí va, ahí va. Vamos, ahí viene, ahí viene. Ahí viene. A ver. Vamos, que se terminó el mate de la B. Sí, viene el baile. Ahí viene. Papu. A ver si te sale. A ver la joda. Es difícil, eh. Vamos, sigue la joda. El nuevo pocho. Bueno. No, no, no. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Mirá, ahí va. A ver, Papu. Mirá, mirá, mirá. 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 ¿Te sale? ¿Te sale? Te sale, te sale. No es tan complicado. Ahí está. ¿Y se pedo mismo? Vení, vení, vení. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vení, Robert. Vení todos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Es un equipo entero ya. ¿Cómo no? ¿Pero qué querés que baile? Vení, Bambi. Vení, Bambi. No, 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 Bambi. Mirá. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Qué vas a hacer bailar? Como de rica de tu sueño, ¿no? No, no. No, pero no podemos bailar. No, no, Bambi. ¿Cómo es? Si la mezzanera saca el papo con el finito. No, yo no puedo sacar nada. ¿Sí? No, yo no puedo. ¿Cómo es? ¿Cómo es la mezzanera? Vamos. Vamos. Te lo guante. Vamos. 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 Dale, Papu. Vamos, Papu. Ahí va. No me lo ingraciare. Vale conmigo. Papu, Papu. Ahí va. Estos no se animan, ¿eh? No, venga, venga. Cuatro. Ahí, cuatro. Se pisa a mover. Dale, ponlo un poquito ahí. Dale. Ahí está, ahí está. Ahí va, ahí va. Después esto viene. Esa sí le hago, mirá. Ahí va. ¿Cómo es? Dale, Ricky. Ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí está. Es fácil. Es fácil. Esa mezzanera, por favor. No, son muy malos. No puedo bailar. No, no, no. Y la fales. No, no, no. No, no. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Ahí va. No, no, no. Bueno. Los malos. Gracias igual. Lo cordino yo. Gracias igual. Ya me retiré, Caruso. No bailo más. Cuando vas, sabemos. No bailo, ni con mi señal. Bueno, gracias a toda la gente que nos está viendo. Alta audiencia en este momento en la Argentina. Imagino que el resto de los países de América ser igual. Gracias por la fidelidad de cada domingo en este programa que amamos hacer, ¿sí? Donde peinamos duro, con mucha dureza, con mucha firmeza y también nos divertimos un rato porque de eso se trata un poco, ¿no? Este es un show televisivo. Gracias a la gente de Franco Mollitz por vestirme, como cada domingo. Gracias a la gente de Redskin por los jeans. Gracias a la gente de Puerto Blue por los zapatos. A Cecilia Lipovetsky, mi vestuarista, al gran Leandro Salmeri por el look de cada domingo. ¿Sí? Y a toda la gente que nos acompaña. Un rato vienen los chivos, viene todo lo del Bambi, ¿no? Coca habló muy cortito. Muy cortito. José Lito Amado en vivo desde Rosario. Martín, ¿cómo estás? Un minuto diez duró la conferencia de Diego Coca. Claro, contundente. Voy a analizar con mis jugadores puertas adentro qué tengo que hacer. No hay respuestas. Fue lo que dijo el técnico de Rassi. Para sintetizar la corta conferencia, la cara de enojo de Coca decía todo lo que siente, por lo menos, el entrenador después de la actuación de su equipo. Es muy fácil. Bueno, muy bien, querido. Gracias, José Lito. ¿Qué haces, animal? Gracias. Preocupación, Martín, por el tema de Bou, por la lesión de Bou. Hay que ver qué es lo que tiene. Le van a hacer estudios, pero para mí es difícil que pueda estar en el partido con San Lorenzo. Me parece que es hora de replantearse los que vinieron. Y los que vendrán. Autocrítica también de parte de la dirigencia por refuerzos que han caído. ¿La autocrítica del entrenador es solamente tirando para el lado de los jugadores o él hace una autocrítica? No, tiene que hacer una autocrítica porque en el banco de suplentes no hubo delanteros. Y si usted no tiene para recambio, se complica. ¿Y por qué no lo llevó a Brian Guille? Está bien que Leopardo Martínez se fue, que Mancilla se fue. ¿Por qué no lo llevó a Brian Guille? Como que lo hizo debutar en el clásico y no lo llevó. Lo llevó a Federico Vieto. ¿Y por qué no lo metió? Trajo a Federico Vieto y lo puso en reserva. Para mí había que ponerlo en el banco porque ante una eventualidad como la de Bou, con Cuadra, que puede ser una alternativa de recambio si es que pone un volante y lo adelanta Cuadra, es muy difícil que pueda tener hombres en ataque. O sea, lo que tenía Racing, que era su poderío ofensivo, lo perdió. ¿Acuña no estaba para jugar? No. ¿Antes? Porque entró Rosales, que Rosales desde que jugó a Racing no fue un partido bien. ¿Por qué lo puso antes a Rosales y después a Acuña? Se recuperó, pero con los tiempos justos. Estaba para jugar unos minutos, no todo el partido. Pero bueno, ante la situación era como para ponerlo a Acuña, me parece. Sí, claro. Está claro lo que tenía. Bueno, Dani, listo. El show de Racing terminó. Ah, bueno, la gente está también. Sí, pero si te dejamos a vos y a Josélito Amado no terminamos más. Bueno, está bien. Después hablaremos del tema. Blanquiceleste, te quiero del alma. Bueno, ya volvemos, ¿eh? Ya volvemos a Rosales y que hay algo más. Abrazo grande, Josélito. Abrazo grande. Ahora me lo vas a dar, man. Ahora me lo vas a dar. Nos visita Manuel Francés. Bienvenido. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a vos, Martín. Es enorme este. Es grandote. Un talibán, me parece. Bueno, a Caruso se le cae la baba, ¿eh? Un jugador así de salto. A ver, el flaco. El flaco ya de la época de Italiano, de Atlanta, de tantos clubes que estuvo. Bueno, quiero mostrar qué fue lo que pasó y por qué está acá con nosotros. Esto, miren. Bueno, ese día entendieron que vos agrediste a un asistente. Una asistente, una mujer, ¿no? Sí, así fue, Martín. ¿Vos no la agrediste? No la agredí para nada. Ella dice que yo le di un golpe de puño por la nuca a María Eugenia Rocco. Y bueno, se ve claramente que yo tiro una pelota en tumulto y cae en el tumulto la pelota. Bueno, nada. ¿22 fechas te dieron? 22 fechas. ¿Cuando te recibiste la sanción pensaste que te la iban a sostener? No, pensé que me la iban a bajar. Es la realidad. Estaba ilusionado de que la sanción sea menos, ¿no? ¿Y por qué esta mujer dice que le pegaste una piña cuando vos jurás que no le pegaste? La verdad que, bueno, lo dejan en claro ahí los videos. Yo me quise comunicar tanto con ella como con Federico Beligoy, que es el presidente de la AAA. Pero bueno, en ningún momento me pude comunicar, ni tener una charla con ellos, ni con el árbitro. También con Brogy, que declaró que yo le di un golpe de puño. Ah, Brogy también dijo que le diste un golpe de puño. Exactamente, dice que le dio un golpe de puño por detrás. ¿Hay algún testigo, aparte de Brogy y de ella, que puedan decir o que puedan ratificar lo dicho por ellos dos? Sí, están todos mis compañeros. No, no, lo dicho por ellos dos, digo. ¿Hay algún testigo más, aparte de ellos dos, que puedan ratificar que vos le pegaste un golpe de puño por la cabeza? No, nadie más. La verdad que... ¿Vos te calentás y empateás una pelota? Yo tengo la pelota en la mano, se ve claramente en el video. Estoy en el córner, no se ve, y después entra el tumulto. Y tira una pelota como en forma así de básquet, que bueno, cae al tumulto ese que... Bueno, después sucedió todo lo que sucedió con el tema que uno va al vestuario, voy al vestuario con el presidente del club, con Coutinho, y ella como que se me abalanza también para quererme agredir, ¿no? ¿Ella? Exactamente. Ah, ¿sí? Sí. Ah, vos fuiste al vestuario de los árbitros después, con tu presidente. Fui con mi presidente. O sea, tu presidente es testigo de lo que me estás diciendo. Exactamente, sí. Yo fui al vestuario y fui a hablar para que me diga por qué me había sido expulsado y ella dice que, bueno, que yo le pego un golpe de puño por la nuca. ¿Tenías algún antecedente así? No, nunca. ¿Alguna agresión, algo de eso? Nada. Nada. Jamás. 17 años de carrera nunca me había pasado y la verdad que lo pasé muy complicado. Yo sé que en el medio tuviste alguna oferta, por ejemplo, para ir a jugar a Uruguay, ¿no? Sí, tuve propuestas. Pero ¿quién te iba a contratar con 22 fechas de sanción? Imposible, Martín. Imposible. La verdad que soy agradecido a Deportivo Merlo que me dio la oportunidad de seguir vigente y hoy estoy contento de volver a estar en las canchas. ¿Y qué vas a hacer ahora? Ahora quiero reivindicarme en el tema deportivo, demostrar que estoy latente, que puedo seguir jugando. Tengo 34 años y con muchas ganas de seguir un camino por delante, ¿no? Mi familia es el motor, en este caso mi señor y mi hijo, para darme la fuerza para seguir adelante, ¿no? Mi familia me acompaña siempre. Eso es lo deportivo. ¿Y en la parte judicial tenés alguna sed de revancha con alguien? Sí, el tema penal lo manejó el estudio Libarona y el tema comercial y civil lo va a manejar el señor Rodolfo Baqué. ¿Y a quién le apuntas vos? No. ¿A la AAA? Sí, a la AAA, como haría Eugenia Rocco, el árbitro y bueno, ojalá que se pueda aclarar todo de la mejor manera, ¿no? Esa es la idea. Pero ¿cuál es tu deseo? Porque a ver, las 22 fechas ya pasaron, el tiempo atrás no vuelve, el tiempo que no jugaste, no jugaste, el lucro excesante por no haber podido ser transferido, ya pasó. ¿A qué apuntás? ¿A un resarcimiento económico? Sí, un resarcimiento económico que yo me comprometo, lo hablé familiarmente, le voy a tratar de hacer un gesto grande al club, que es una donación para arreglar los vestuarios de las inferiores y hacer un comedor para el club, ¿no? Para Deportivo Merlo. O sea, si vos el día de mañana, en un juicio que vas a empezar, recibís dinero por lo que te pasó, ¿lo vas a donar íntegramente al Deportivo Merlo? Lo voy a donar para hacer los vestuarios de las inferiores y hacer un comedor para el club, ya lo tengo decidido. ¿Vos creés que vas a ganar el juicio? Ojalá que sí, me siento muy bien respaldado por la gente que me maneja, ¿no? En este caso. ¿Ya hubo algún contacto? No, estuvimos dialogando y esta semana tengo que juntar con Rodolfo, que está volviendo de Brasil, para iniciar todo, ¿no? ¿Rodolfo va qué? ¿El abogado? Exactamente, sí. O sea, se está enterando por acá, la gente de la AAA, Beligó y ella, que vos le vas a hacer juicio. Exactamente, sí. Es así, Martín. O sea, esta semana cuando venga el abogado de Brasil, van a salir las cartas documentos. Exactamente. Vamos a iniciar todo como corresponde. ¿Vos le querés preguntar algo, Ricardo? Porque me decís que lo conocí, así que tiene buena conducta, que es un pibe... O sea, él siempre fue calentón de jugar así, calentón, porque siempre, todos los equipos, venía un córner y alguno se veía con un chichón, ¿viste? Es así de jugar. Pero en las categorías del ascenso son así, se juega así. Pero yo te digo, viendo las imágenes, ese partido yo me acuerdo, porque aparte que había sido un avistaje flojo. Puede pasar eso. A vos lo que se te nota es que ella puede decir que le pegaste, porque le pega la pelota en la cabeza y habrá pensado que era un puñetazo porque estaba cerquita. Al ver la imagen... Ahora ve la imagen, vos le tirás la pelota, porque vos le tiraste. Lo naranja no era un cono, sabía que a lo referí. ¿Está bien? No es que vos me decís, lo tiraste a lo contrario. Vos viste donde estaban los naranjas, fíjate que vos te vendís con la ambas pelotas y de la bronca que tenías, lo primero que se te ocurrió es que hiciste, y no tiraste fuerte. ¿Hiciste así de bronca? Fíjate, mirá. Véjase así, no es que vos decís, le tiraste con todo. Yo creo que está bien que te sancionen, no la brutalidad que te dieron. ¿Por qué eso? Es una agresión al árbitro. ¿Está bien? Te da una pelota así nomás. Esto cuando vos le tirás la pelota en la cara... Sí, pero ahí va a decir... Hay una cosa que dijo Beligoy que fue terrible. Beligoy dio a entender que así como eras agresivo, podías ser agresivo en tu casa. Eso nunca sabés. Pero eso lo dijo, yo lo escuché. Además, periodísticamente lo enfocaron hacia la violencia de género. Claro, porque era mujer. Porque era mujer. Si era un árbitro, ¿qué decían? ¿Que no? Al otro día Federico Beligoy dijo que yo la golpeé a mi señora en mi casa. Y la verdad que, bueno... ¿Y eso? ¿Por qué no lo cura? ¿Qué dijo eso? La verdad que no... A mí me hubiese gustado charlar con él personalmente, lo tratamos de hacer, pero... No se pudo. Sería bueno. Sería bueno. Yo tengo como comunicarme con él y para que te reúnas. Porque me hubiese gustado juntarme a charlar, porque soy una persona que le gusta dialogar. Y, bueno, me dolió mucho porque no es así. Tengo familia y la verdad que en estos meses, en estos 6, 7 meses que viví, Martín, psicológicamente y físicamente me tuve que preparar de otra manera, ¿no? Te agradezco la visita. Ojalá las cosas te vayan bien. Ojalá se pueda arreglar, ¿no? Pero, bueno, si... La verdad, esto último a mí me duele mucho más que las 22 fechas, ¿eh? No, no. Que se haga Beligoy. Que se haga Beligoy. Que se haga Beligoy. A decir lo que dice. Más allá de todo. No tiene vuelta atrás, ¿no? Yo tengo lo que uno ve por televisión. No nos queda mucho tiempo. Es así. Las puertas abiertas para Beligoy, para la chica, para el asistente, para el que quiera, ¿no? Sí. Y gracias, Emanuel, por venir. A vos, Martín, muchas gracias. Saluda a tu familia, saluda a Nazareno, que sé que sufrió mucho también con lo que te pasó. Está hablando Coca, o habló Coca. Esto fue lo que dijo, esto fue lo que nos adelantaba recién José Lito Amado. Es indiscutible el resultado, así que el momento es justamente ser inteligentes y trabajar para mejorar, para tener un equipo más competitivo. Porque tenemos partidos muy importantes por delante, la vuelta de la Sudamericana. Tenemos la posibilidad de entrar en un torneo internacional para el año que viene, así que tenemos muchas cosas en juego y tenemos que estar a la altura. Así que hay que trabajar. Puertas adentro y hacer bien la autocrítica, buscar los jugadores que creamos que estén mejor. Hay que salir a buscar el resultado que viene. ¿Es futbolístico o va más allá de eso? ¿Ves otra cosa? ¿No te está gustando el equipo? Nunca nada es futbolístico. Pasa por muchísimas cosas. No hay una razón, son muchísimas razones. ¿Estás preocupado más allá del resultado por la falta de respuesta anímica que mostró el equipo después del Clásico? ¿Del golpe por la derrota? No, lógicamente. La falta de respuesta que tiene el equipo. Tenemos que seguir trabajando. Pero te voy a repetir, no quiero hablar más. Vamos a trabajar por todas adentro y hablaré con mis jugadores para ver cómo solucionamos esto. Gracias. Bueno, Diego, cambiaste. Se va. Se pudrió todo, la falta de respuesta que tiene el equipo, dijo Coca. Pero él pone a estos jugadores. Bueno, por eso. Pero pará. Esto le genera lío interno. Cuando los jugadores lleguen ahora a la madrugada de Rosario, digan, como dijo, la falta de respuesta que tenemos nosotros. ¿Y él que nos hace jugar así? ¿Quién le va a hacer? Acá se arma el lío. Yo hubo un bombazo para Orión la semana pasada. ¿Quién le va a hacer, Lio? Dale, Bambi. Que fue penal, que estaba adelantado, que no lo tocó. El fútbol está lleno de excusas, como vos. Pero ahora vos tenés una menos, porque ahora podés tener tu Nissan Frontier en cualquier versión a taza cero. Acercate a un concesionario y subite y no te bajes más. Taza cero, cero excusas. Si querés saber más, entra a nissan.com.ar. Qué bien, Bambi, lo sé, ese. Qué rico está lleno de acá. Yo quiero la de pomelo. No, 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 la de pomelo. No, no, la de pomelo. No, no, la de pomelo. Con seco nos une una pasión por el fútbol. Está abierta. Por hacer las cosas con mucho labrillo, con mucho sabor. ¿Qué labrillo? ¿Me toman todas? ¿Qué tomás todas juntas? Seco limón. Yo con la de lima limón. Seco pomelo. Lima limón para mí. Seco naranja. Y seco cola o tradicional. Toma, Robertito. Gracias. Para Caruso, la otra. En todos sus sabores, seco es la mejor manera de compartir las cosas que nos unen. Muy buena la seco. Hay tiempo. Buen año. El próximo voy. Salud, eh. Por fin, por fin. Llegó la solución definitiva. Contra cortinas y filtraciones en la nueva super capa, gordito, poliuretánica de Benier. Lo último en tecnología que llegó al país. Una capa flexible, impenetrable, que se adhiera al techo o al frente de tu casa. Y es muy fácil de pintar. Super capa, poliuretánica de Benier. Mirá, mirá, mirá. Son dos chivos de Nissan, eso digo. Son dos chivos de Nissan. Muy bien, Nissan. Bienvenido, Nissan. Bueno, César Saban. Ángel Núñez, el jefe de prensa de Boca. Un grande, un grande angelito. ¿A cuánto metiste el chavo? Que bien trabaja. No digieron nada de boca hoy. Lucas Royo. A Mario Korn. A Marcelo Toscano. A Daniel De Becián. Justiz Andrés. Daniel De Becián. Ale Mamana. Lautaro Mamana. Ese señor subdesarrollador no lo de boca. A Gabriel Bracenas. A Romina, mi hermana. A todo mi banda de juego. Hablen de boca. Nacho González. ¿Qué pasa, Guillermo? ¿Qué pasa? No, no dijeron nada de boca. Estamos punteros, no dijeron nada. Mejor que no digamos nada de boca. Conmigo no te metas, subdesarrollado. Como juega tu equipo, Guillermo, mejor no lo hacemos. Estos son los titulares de San Paolo y el 9 de junio. Tené mi foto después de Brasil. Si el partido fuese mañana, Romero, Mamana, Maidana, Mascherano y Mercado. Viglia. Perdón, pará, pará, pará. Pará, 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 pará. Mercado no me lo puso. ¿Dónde le pusiste a Mercado? Mercado jugó cuatro partidos como número tres en el segundo. No, no, línea de tres. Tóper por izquierda. Vó dame, vola a mí. ¿De tres de Mercado? Silencio. Romero, perdón, ¿eh? Mamana, Maidana, Mascherano, Mercado. Sobra uno ahí. Viglia, Vanega va a jugar con cuatro porque está medio asustadito. Di María, Messi, Di Bala si lo deja la Juventus o Papu Gómez más Higuaí. Después, línea de tres. Escuchá, en el futuro. Pará, 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 porque es bueno analizarlo. Vos dijiste, Di María y Messi. Uno de cada lado. Vanega, Viglia. Si no marca nadie. Si no marca el perro. Y nadie. Perdón, mirá esto. Mirá esto, mirá. Este es el equipo que les di que iba a jugar contra Uruguay. Mirá. ¿A quién puse? A Paredes, al Papu y a Icardi. Mirá. Sí, pero no pone a... Con tres meses de anticipación. ¿Con Uruguay? ¿Con el eliminatorio, joven? Sí. Te lo adelanté. Gordito, vení, vení. Posesión. Vení, Gordito, vení. Vení, Gordito, vení. Vení, Gordito. Interesa la posesión. Vení, que nos va viniendo el Papu. A Carlito de Hispani. Vení, me viniendo el Lomas. ¿Ves que viene el Papu? Terrible. Viene el Papu. Terrible. Escuchá. Para los muchachos del 88. Terrible. Jugamos juntos con los muchachos del 88. Nos juntamos. Terrible. 24. Ahí va. Ahí va, dale. Y me lo cambiás. Ahí va. Dale, Gordi. Nos vemos el domingo que viene. Se queda con Juanjo Buscaria, Donatucci, Central Fox. Gracias a la cercanta por el alimento de cada día. Que les vaya muy bien. Chau. Hola, ¿qué tal, América? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Es un verdadero placer estar con todos ustedes otra vez. Bienvenidos a nuestra casa. Bienvenidos a Debate Final. Un gran programa tenemos desde ahora hasta las 11 y media de la noche, tomando como referencia la hora argentina. Allí lo escuchaban a Guillermo Barros Esqueloto felicitando a sus futbolistas. Contento por la victoria. No mucho más que eso. Yo les juro que no es que tengo ganas de venir acá y cuestionar el accionar de Boca. Muy por el contrario. Me encantaría pararme acá y decir, qué bien lo vi jugar a Boca. Pero la verdad que es un equipo que sigue mostrando muchas debilidades, muchas falencias. Y sobre todo un equipo que le falta punch, ¿no? En un flojo partido de Benedetto. Hace unos cuantos partidos que juegan muy mal Pavón. Gago tampoco está haciéndose eje de circulación en la mitad de la cancha. Pablo Pérez está perdido. Por suerte para Boca ayer jugó Wilmar Barrios. Y en realidad uno piensa, ¿por qué no lo usaba antes el entrenador? En ese capricho que uno le señalaba a Guillermo jugando permanentemente con Bentancourt. Jugó Barrios en la mitad, Pérez de un lado, Gago del otro. Y el equipo se vio con Jara también en la mitad de la cancha. Un poco más compensado, un poco más equilibrado. Lo mismo que en el fondo. Las vicisitudes que le daba a Boca la presencia de Vergini se disimularon un poquito. Un poquito con Tobio. No entendí el cambio de Silva por Fabra. Ese sí que no lo entiendo de ninguna manera. Había cuenta que Fabra es de lo más destacado que ha tenido Boca en la campaña. Así todo, con este peregrinar, con un montón de obstáculos y con muchas debilidades de Boca. Siempre le señalé desde este lugar que el campeonato iba al ritmo de Boca. Cuando Boca entrega posibilidades, los demás parecen acercarse. Y yo sé que desde la matemática concretamente se han acercado. Pero es solamente una situación expresada de los números. Porque los demás juegan tan mal como Boca. Boca juega mal, los demás juegan mal. River es el único equipo que ha mostrado chispazos de un fútbol un poco más contundente. Más armonioso. Pero la verdad que los demás dejan tantas dudas. Porque si ayer Boca fue flojo, ni hablar lo de Newell's. Que hasta hace dos o tres fechas era un pretendiente al título. Los de Newell's decían, si le ganamos central, después tenemos que ir a la bombonera. Y allí podemos debatir mano a mano. Los de San Lorenzo. Que estaban a tres y ahora se quedan a seis. Porque San Lorenzo jugó muy mal hoy en su casa frente al 2-1. Y recién hablábamos con los muchachos antes que empiece el programa. Pensar que ese gol agónico de Belushi le dio vida a Aguirre. Hoy Aguirre hubiera dejado de ser el técnico de San Lorenzo de Almagro. Con el equipo afuera en primera ronda y afuera del campeonato. Hoy firmaba su acta de defunción. Sin embargo, a Aguirre le van a renovar el contrato por el solo hecho del gol de Belushi. Ese gol que lo mete a San Lorenzo en la Copa y lo deja afuera al Flamengo. Si no, a esta altura estaríamos hablando de el reemplazante de Diego Aguirre. Y a esta hora lo más probable, es casi concreto, es que le renueven el contrato al técnico uruguayo para seguir con la faena de la Copa Libertadores de América. En el medio de todo esto, hay un River que si gana mañana y si gana su partido ofendiente frente a Tucumán, Atlético Tucumán, queda a un punto de boca. A un punto de boca con 15 por jugar. Entonces uno dice, está bien que Gallaro se quite la responsabilidad. Lo hace para la tribuna, está jugando. ¿Cómo es que River, el equipo que mejor juega en la Argentina, no pueda asumir el liderazgo a cinco fechas del final? Dale, Marcelo. Dale, Marcelo. Entiendo que es para la tribuna la declaración del mejor técnico argentino. El medio local, está claro, ¿no? Estoy hablando del fútbol doméstico. Decir que River no se preparó para la pelea. Decir que River está en otra historia y que la clasificación a la próxima Copa Libertadores es el único objetivo o anhelo. Realmente, yo no lo creo. A cinco fechas del final, con el equipo ya clasificado holgadamente en la Copa Libertadores de América, sin ningún tipo de apremio físico ni futbolístico en el corto plazo. A cinco fechas del final, dale, pá, cómo no. Estás a un hipotético punto, a un punto con 15 por jugar. ¿Cómo River, un equipo del tamaño de River, va a decir, no, lo nuestro es la clasificación en las Copas. Eso para un equipo más chico, Marcelo. Yo no te la creo. Yo estoy seguro que es una postura para la tribuna. ¿Qué puertas adentro? Vos y los jugadores deben creer otra cosa. De lo contrario, hablaría mal de un River que a cinco fechas del final, en un campeonato tan largo, porque en realidad el esfuerzo grueso ya fue realizado. En un torneo de 30, más la fecha clásico, lo que queda es nada, nada. ¿Cómo no vas a jugar estos cinco partidos a muerte a ver si lográs arrebatar el campeonato a Boca? Porque en esto coincidió con mi amigo Avellaneda, que lo tuiteaba ayer, la historia quedó reducida para Boca o para River, nadie más. El resto, hay una mejoría independiente, pronunciada, marcada. Un equipo que está invicto desde la llegada de su nuevo entrenador, pero no alcanza para pelear. Hoy San Lorenzo casi que se despidió de la pelea. Newell se despidió. Iba a decir ayer con Boca, pero se despidió tal vez el domingo pasado con Central. Banfield que también perdió. Y la historia queda claramente para Boca y para River. Por eso, si River dice que no quiere pelear el campeonato o que su anhelo es otro, el campeonato ya tiene un líder y el campeonato ya tiene un campeón. Que siempre dijimos tiene que ser Boca. Boca está obligado a ser campeón en este torneo. Dijo Riquelme en la semana charlando en este mismo canal con Sebastián. Bueno, si Angelice tanto lo quiere que le renueve el contrato, ¿no? ¿Estará esperando a Angelice a ver si Boca sale campeón o no? Yo creo que hace bien, ¿eh? Yo creo que hace bien. Muchas veces lo he cuestionado, lo señalo yo, Angelice. No creo que sea un gran dirigente de fútbol. Pero en esta hace bien. Porque ustedes creen que Guillermo debiera quedarse si Boca no se alza con este torneo? Con lo que gastó, con una única misión, con un único objetivo que era el campeonato local. Yo creo que hace bien el presidente en esperar si es lo que está haciendo, ¿no? Porque una cosa es que especule con el resultado y otra cosa es que tenga la convicción de la renovación pero esté esperando que termine la campaña. Vamos a hablar mucho del torneo local. Hay muchas cosas para decir. Habrá un invitado en la parte final del programa. Una noticia diferente que abordaremos de otro lado. Un futbolista que recibió 22 fechas de sanción en el fútbol argentino. 22 fechas de sanción. Las cumplió todas. Le impidieron trabajar durante tanto tiempo. Y ahora te vamos a contar lo que va a hacer esta persona. Y contra quiénes tiene dirigida su próxima acción legal. Y también hablaremos del seleccionado argentino. Porque se conoció la lista. Y yo celebro el final del Club de Amigos. Y yo celebro el final del Club de Amigos. Ojalá de una vez por todas se haya terminado esa congregación de futbolistas que se juntaban a matear. Ojalá puedan sacar lo mejor de sí estos muy buenos futbolistas que tiene la Argentina. En una de sus mejores generaciones. Con un técnico que tal vez se anime a hacer aquello que Bausa no se animó. Y que lo llevó a salir por la ventana. Que es de a poco, de a poco ir deshilachando ese Club de Amigos. Y sostener solamente las piezas que terminan siendo gravitantes, vitales para el funcionamiento de la selección nacional. Y no convocar a aquellos que eran las merreír o ayudaban a pasar buenos momentos. Esto es fútbol. Esto es profesional. Esto es por los puntos. Es por la clasificación primero. Y por el campeonato del mundo después. Bienvenidos. Debate final. Aquí estamos todos juntos. ¿Cómo les va? ¿Cómo está Martín? ¿Está más tranquilo? Yo estoy perfecto. No sé. Mira la cara, mira la cara, mira la cara. Estamos acá para hablar de lo que tiene que ver con la fecha. ¿Por qué empezás vos y ponen Racing o logran levantar? Porque es el partido más caliente, el partido reciente. Racing perdió 4-1. Un equipo. 4-1 al final. 4-1 perdió Racing. Un gol de Lovera sobre la hora. Un equipo que tiene una defensa. Hay que jugarlo otro día. No, una defensa que se cae como un castillo de naipes. Un equipo que no es agresivo. Un equipo que se transformó en livianito. Un equipo que no tiene sorpresa, no tiene variantes. Un técnico que no le encuentra la vuelta. O sea, es un desastre Racing. Es un desastre Racing. Me están escribiendo un desastre. Te voy a decir una cosa. No era Blanco el mejor presidente de la historia. No era Coca el mejor técnico de la historia. Licha. ¿Qué tiene que ver Blanco? Dale, de repente dale, flaco. No puede ser así. ¿Qué tiene que ver la comisión directiva de Racing en esto? ¿Qué tiene que ver Blanco? Todo. Todo. Yo te voy a decir. La responsabilidad que yo sepa. La responsabilidad del presidente. Yo te voy a dar números. La responsabilidad del entrenador y la responsabilidad de los jugadores. Ustedes no pueden ser tan cambiantes, viejo. ¿A quién le decís? Cuando decís ustedes, ¿quiénes son? Los hinchas de Racing. Yo no soy hinchas de Racing. No pueden decir, bueno, no sé por qué. Los periodistas. Acá estoy en mi rol de periodista. Perfecto, acá. Bueno, no pueden ser tan cambiantes, muchachos. Hasta hace poco, Coca era lo mejor que les había pasado. Felices estaban, se dejaban las palmas rojas aplaudiendo su regreso. Blanco era el mejor de todos porque lo había ido a buscar. Y López, Bowe y compañía eran los mejores del mundo. Perfecto. Ahora no sirve nada. No, yo no dije que no sirve nada. Ah, vos parecías. Escuché, no te parecías. Yo lo que te digo es que hoy Racing tiene dos incorporaciones. Torsiglieri ya no va a jugar más en Racing. De hecho, está fuera del equipo. En junio lo van a borrar. Meli entró ahora en el segundo tiempo. Tampoco juega. Quedó fuera del clásico. Racing está pasando un momento de funcionamiento muy mal. Después nos metemos en Racing. Carusito, gracias por venir. Qué gran asado hiciste hoy. No lo hiciste vos, pero... Excelente. Qué gran asado. Olvídate. Bien armado. Gran asado. Muy bien. Muy bien. Bien armado. Es un gran anfitrión. Lava muy bien los platos. Es lo más positivo que me dio. O sea, el mano a mano entre Caruso y Avellaneda es... Pará, ¿por qué? Pará, pero porque sí, entonces éramos todos hombres. ¿Qué? Éramos todos hombres. Ibas corriendo. Mi amor, ya te llevo la carne. No, mentira. Mentira, mentira. Mirá, quedó acá la bandeja, mirá. Eso. La bandeja de la carne, mirá. Ni lo viste. Dos veces me fui. Dos veces fuiste. Mi amor, mi amor, ya está listo. Tomá, ibas así. Vos sabés que la gente te escucha. Y no te crees, ¿no? Sí, perdón. Sacó la que pudo. ¿Crees que puede? Rebote tiene que ir para afuera. Un poquito más para afuera. Mirá cómo se abre la pelota. Yo no estoy tan de acuerdo con lo de Aguirre que se han relajado mentalmente. Para mí faltaban cuatro jugadores fundamentales que son Beluche, Ortigosa, Angeleri y Merlini. Y ahí hay un quinto que me estoy olvidando. ¿Estaban lesionados? Corujo está muy mal. No, lo sacó Merlini, sí, los otros tres por precaución. Merlini estaba por lesión. Sí, desgarrado. Para mí es un equipote y vio. Corujo lo trajo a Aguirre, ¿no? Es un partido que le hizo muy mal a Templo y a Quilmes, a Olimpo, a Arsenal, a todos. Es donde está la bolsa, todos los que están en medio de descenso. La victoria de los Ibi. Claro. Que se va a salvar a este paso, salvo que lo golpee los cuatro grandes que le faltan. Y Olimpo. ¿Por qué lo echó a pedazo? Porque se metió dentro de la cancha. Se metió cuando cobró una falda. No, para demorar. El look, el look, no me gustó el look de Walter. Tenía buena campera, ¿eh? Buena campera. Para la marca tuya. Para demorar, Walter. Bueno, San Lorenzo ya quedó afuera de la lucha por el título. Sin ninguna duda. Bastante lejos, sí. Esto es entre tres. ¿Por qué entre tres? ¿Quién es el tercero? ¿Independiente? Independiente, para mí, tiene chance de ser campeón. ¿Vos lo ves al equipo de Mr. Drone? Si le gana Defensa y Justicia y le gana Boca, queda dos puntos. Si tiene chance de River, es el campeón porque no puede ser. Mr. Drone, oye lo decías Smokeman. Mr. Drone. ¿Vos decías Smokeman? ¿El partido ganó ayer? No lloró esta vez. ¿Cómo? No lloró hoy. Ayer. Vamos, Ricardo, acá lo tenés, a tu pedido. A tu pedido, mirá, a tu pedido. Ahí está, a ver. Fijate esto. Lamentable. ¿Qué coro? Se tiró, se tiró, se tiró. No, era una cosa increíble. Penal de repetición. Y el pibe del Barcelona. Mira, mira, mira atrás. Y se para como diciendo, ¡córrase! ¡Fue penal! Mirá, mirá. Mirá cómo se para. Yo le digo como, ¿qué coro? ¿Qué coro? Hizo con las manos como diciendo, ¿qué cobro? ¿Qué me cobro? ¿Fue el ataque? Esto fue igual que el Roffi Ponte Nero repitiendo el penal. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá eso. Eso cobró el penal. Es su cara dura el árbitro. Mirá, pero mirá, mirá. Yo no puedo. Y ustedes buscan un grupo a uno acá. Mirá. Lío, lío. Penalazo, ahí se puede ver. Penalazo, ¿cómo penalazo? El famoso así, así. No, ya acá. No borró sin nada. Acá ya lo podés sacar, si querés. Erró otro penal, Messi, oye. Ya siquiera lo podés sacar. Así que lo puedo probar, ¿no? ¿Cómo tomaste la decisión del lío de patear así? No sé, la verdad que lo quise cruzar, pero bueno, la atajó bien. Después lo hice. Concha, tu madre. ¡Eh! Que vino el arquero. Justo en el día que Cristiano hizo un gol importantísimo y salió campeón a los tres minutos. A los tres minutos. A los tres minutos. Ah, pero hizo dos. Sí, pero se fue para nada. Sí, pero se fue para nada. Sí, pero se fue para nada. Goleador de la Liga. Después este pedazo. Pará, pará. Súper goleador de la Liga y recontra crack, porque siempre me quieren poner el otro lado a mí. Ahora, es mentira cuando digo que el otro hace los goles importantísimos y salió campeón hoy. Es verdad, Ronaldo, extraordinario. Extraordinario. Si lo quieren discutir, discútanlo. Es más, tiene un año... El mejor delantero del mundo se llama Cristiano Ronaldo. Tiene un año espectacular. No se pueden comparar porque no juegan igual los dos. Claro que no. Por eso digo, el mejor delantero del mundo, Cristiano Ronaldo. Le pesa quien le pese. Cuando comparamos uno con otro, también está mal comparar un arquero con otro porque son distintos. Viste que el de los periodistas... Pero el arquero puede ser. El uno con el uno, el dos con el dos. Antes de ir a San Paolo y no inventarnos con el informe de la selección, quiero hacer esta pregunta que introduje en la editorial. Pero quiero esta pregunta que introduje en la editorial y no quiero perderme el tema. Cuando Gallardo dice... No, lo nuestro es una clasificación para la Copa, ¿no? Ah, de cábala. Con un River que puede quedar a un punto. A un punto. ¿Cómo? Tirá. Digo, acá, mirá. Así le tira a Gallardo. Mirá. Sí, tirale, tirale. Todo esto para Gallardo, ¿no? Tirale. Para tirar la presión a la boca. Pero ¿cómo va a decir eso? ¿No puede decir eso? Mañana tiene que ir a la plata a ganar para... La gente, el que es periodista o el que es más o menos en el fútbol no consume. ¿A cinco partidos del final? Todos sabemos que hay un poco de humo. Todos sabemos. El de la boca para afuera dice... Pero pará, abrámosle la cabeza a la gente de River que está viendo el programa. Ya estoy décimo. River está... 15 ya. Muchos años que te pasaron. O la notería te ganó el puesto. ¿Dónde fui a parar? No, ¿dónde fui a parar? Mirá, en Perolet. Ahí va yo que robar. Que tener un equipito, así recupera terreno. Pero estamos de acuerdo... ¿Tú no querés que me vaya? Estamos de acuerdo... Ah, bueno. Acá en Buenos Aires. Estamos de acuerdo que River tiene la obligación de pelear el campeonato. Sí, claro que sí. Ya está en la copa. ¿Pero tiene con qué? Quedan cinco partidos. ¿Tiene con qué? ¿Pero por qué el muñeco no dice la verdad? Vamos a dar pelea. Vamos a intentarlo. Yo tengo una teoría. Yo tengo una teoría. Se cubre. Arrancó en marzo cuando se reanudó el fútbol argentino después de un mes de... A 11 de boca. A 11. Entonces, él se siente que no tiene ninguna obligación de pelear el campeonato. Por más que le saquemos la cuenta que si le gana gimnasia y Atlético Tucumán queda uno. Pero hoy dice, estoy a siete. Y si llega, suma muchísimos más puntos todavía. Exacto. Bueno, Sampaoli se fue de la peor manera de Sevilla. La verdad que... ¿Cómo lo silbaron? Un segundo, porque ustedes lo están esperando todos, Sampaoli. Hace una tabellana me dijo, es impresentable. Campaña histórica. Está tatuado y es kirchnerista, me dijo. Pero ¿por qué decir que...? Está tatuado y es kirchnerista. Eso te lo digo en privado, porque si no van a decir que yo soy un gorila. Sí, soy un gorila. Para mí, para mí, hay que evaluarlo por lo que hace dentro de la cancha. Ahora discutimos. No, me dijo, te tatuado y... Campaña histórica. Si permitieras a la gente... Si no se puede hablar de política en este país. Para un segundo. Ahora voy. ¿Pero ves a Guardiola tatuado? No, me parece impresentable. La facha es lamentable, pero bueno, pueden decir que mi facha... Sí, pero fue en el subte, con los pantalones, con los pescadores y con las botitas. Es el hilo solar y con anabólicos. Porque ustedes creen, en serio, que estar tatuados es una mala palabra. Ustedes son todos... No, yo lo digo eso. Son señores conservadores. Y yo no tengo ningún tatuaje, pero eso no te califica. Todo mal. Todo mal. Tengo varios. Trota tiene muchos tatuajes. Tengo varios. Pero momento, momento. No me pongas con los señores. ¿A dónde le tengo? Silencio, acá. De la rípe. Quiero decir lo siguiente. Quiero decir lo siguiente. Después dame primero. Muy desagradecido de los hinchas del Sevilla. Un tipo que lo sacó cuarto y que lo dejó en la pre-Champions. Digo, ¿qué esperaban que fuera el Sevilla? No sé, que le ganara el campeonato de Real Madrid o de Barcelona. No fue a eso. Llegó hasta una buena etapa de la Champions League. Lo metió en cuartos de final. Salió con Leicester. No, octavos. Octavos con Leicester. Octavos con Leicester pierde. Digamos, el Sevilla hizo lo que puede hacer. Venía a ser tres años campeón de la UEFA Europa League. Llegó a octavos de final de la Champions. Salió cuarto después de los tres grandes. Salió campeón. No sé qué más podía hacer. La gente no le replica lo deportivo. Lo deportivo no. La gente no se banca que San Paoli sea un mentiroso. Claro, que haya mentido. Ese es el tema. Porque es un señor mentiroso, San Paoli. Es un señor que nos carga. Que dijo esta misma semana que no tuvo contacto alguno con la UEFA. Mientras Becas S, acá en este estudio, charlando la llave del gol, contó que iba a ser su colaborador. Entonces la gente, ¿saben por qué lo chifló así? Por mentiroso. Miren. Y después se fue en subte para amigarse con la gente. Él quería viajar con la gente. Eso fue antes, el viernes fue eso. El día anterior. Mr. Anabolix. Parece líquido solerico no anabólico. No, a mí tiene una cosa. Más allá de todo esto, porque esto está bien, si lo quiero hacer. No me gustó. Yo lo escuché. ¿Lo escuchaste? Cuando dijo, no voy a dar ninguna lista hasta que no sea el técnico de la selección. Así clarito. Y salió por todos lados eso. No voy a hacer ninguna lista. Y todo el mundo ya salía a la lista. Entonces... La lista no. El equipo contra Brasil del 9. No sé si dijo que la hizo el Departamento de Selecciones Nacionales. Entonces, ¿sabés qué pasa? La gente se... La gente... Yo lo escuché a Martín cuando dio la entrada. No me vengás con que sale Seba Más, Seba Prato, Seba Bufarini. Para mí saca tres que estaban sacables. Y de los que sacó, según Martín... Agüero, la Bessi, ¿cuál es el otro? De verdad. No está. Todavía me ha suelto el club de Agüero. Sabaleta no jugaba. ¿Sabés por qué? La Bessi no jugaba. No, 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 no. Pero ¿sabés por qué no? La Bessi y Agüero... Yo tengo una cosa. Y Agüero es el suplente. Lo sacó ahora en los amistosos. Vamos a ver cuando empiece la eliminatoria. A ver si vuelve a hacer lo mismo. A ver si va a venir Guido Rodríguez. Guido Rodríguez. Pues yo, todo lo que... Icardi, Icardi vamos a ver si viene. No, Icardi está. Vamos a ver si viene después. Icardi, Icardi, porque está leccionado. Vamos a ver si viene después. Icardi cierra una grieta. Icardi es un voto. Con Icardi cierra una grieta. Bueno, yo te digo, vamos a hacer una cosa. Daniel, soy el primero que voy a hablar. ¿Qué opina Diego de la llegada de San Paoli? Icardi es un voto. No, de San Paoli. Yo lo que digo de San Paoli es un traidor. ¿Un traidor también? El que convoca a Icardi es un traidor. Me debé. Pero si juega bien al fútbol, ¿cuál es el problema? ¿Vos la tenés adentro? No, yo estoy perfecto, no tengo nada adentro. ¿Juega bien al fútbol? ¿Qué pasa Diego? Hay un tema. Y hoy más que nunca, atención. Nombró todos jugadores. Cuatro veces adentro. No, nombró. Nombró jugadores. Qué maldad que no margen. Cuatro veces adentro. Igual no tiene nada que ver los tatuajes ni quillerismo. Yo no dije nada. Eso me lo introdujiste vos acá. Yo no dije, yo te lo dije en el vestuario. Te lo dije en el vestuario. ¿Tenés que hay otras cosas? En el vestuario. Yo no puedo creer que a esta altura de la vida, teniendo vos 40 años, todo seas tan conserva que a mí me cae mal, a mí me cae pésimo, un tatuaje así está horrible. No, 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 acá como si fuera... Aclaremos algo, porque después dice cualquier cosa. Perdón, ¿miento? No, no, no. No miento. No, para nada. ¿Miento? Yo no lo vi eso. Qué botón. Gracias Roberto por lo que sea. Yo lo vi. Pero yo me fui temprano. ¿Vos lo viste llevando carne para adentro? Me fui temprano. No, hay que llevar a Salmeri. A Salmeri. Salmeri. Mirá, 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 mirá. Ahí, ahí está la mía. Silencio. Una pasión. Una pasión. Lavada un plato y regala. Una pasión. Una pasión. Y regala, en serio. Sí, sí, es un cago en la tierra. Aparte cuando tengo que recibir gente así como ustedes que me viene a romper los huevos, me gusta tenerlo bien y me gusta ver que era todo limpito. Soy muy ordenadito. Escuché el ruido a plata. Gran, gran asado. ¿Podemos mostrar el otro de Caruso limpiando la mesa? Una mujer yo escuché, uno dice, dejá todo limpio, ¿eh? Está todo limpio. Perdón, están todos en fe. Dejá, yo escuché a Lorena, dejá todo limpio. Y así terminó, mírenlo. Dejá todo limpio. Te saqué la amiga para ti. Mirá, mirá. Y la amiga, te saqué toda la amiga. Limpiando. Mirá que más gente más... Qué bien lo hacés, gordito, ¿eh? Estás firmando, ¿eh? Qué bien lo hacés, sí. Creo que lo que mejor hacés es ir a modo de casa, ¿eh? Mirá si me va a Ronaldo. Ricardo, entre nosotros. Ricardo, entre nosotros. Cristiano Ronaldo, ¿tiene facho o no? Si yo bajo 5 kilos, tiene que competir conmigo. Porque me faltan un poquito de abdominales después. ¿Estás gordado o no? Sí. Pero Ronaldo se merece lo mejor porque no lo puedo haber hecho tan lindo la gente. La verdad, la madre que felicita. ¿Cómo la gente? ¿Cómo la gente lo hizo tan lindo? Claro, la gente lo ve linda. La madre que lo hizo tan lindo. La verdad, un asadazo. Fantástico. A Jorge, el suegro de Ricardo, se le fue un poquito de la sal, ¿no? Salmeri. 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 Era Salmeri. Era Salmeri. Claro, le decía... Yo hablé mucho con Salmeri, que es nuestro asesor de vestuario, nuestro buen capo, ¿no? Que nos luquea, todo. Y Salmeri me dijo, Martín, entre nosotros, la sal no fui yo, ¿eh? La sal fue el suegro de Caruso. Otro voto. Un gran escabeador, Salmeri. Un gran escabeador, Salmeri. Hoy te recibiste. Yo soy vigilante, pero... Hoy te recibiste de matute. Hoy te recibiste de matute. Otra cosa, si le hicieran la alcoholemia a las 4 de la tarde a Trota, yo creo que estaba al horno. Pero qué buena capacidad, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Ay, el vino. Lo que pasa es que ese vino no te hace mal. Y mano a mano con la mellaneda fue. ¿Te hizo algo, Dani? No. No, impecable. Mirá. Vamos, lo dejá. Estoy impecable. Bueno, Caru, ¿qué analizás de esta fecha? No, no. Está terminado el campeonato, ¿no? No, no. Estaba esperando que junten, que hagan la romana para que me traigan la plata. Pensé que me iban a traer la plata. Ah, ¿viste? Ya que se lo pillo, yo ahora te la tiro al aire. Aunque sea. Olvidaste. Algo que sea el pan. El pan. ¿Tienes algo? No, no me vengas con chamuyo. No, no me vengas con chamuyo. No, ningún chamuyo. Porque vos mandás en paca todo. Preguntamos cuánto era. Mirá. La verdad, yo en mi casa no te cobraría ni loco. Salvo vos, salvo vos y Avellaneda, los demás, todos vinieron con algo en la mano. Ustedes dos vinieron a comer helado. Pará, pará, ¿me pediste algo? No, no tengo que pedir nada. Traigan helado, traigan chupetines, traigan cosas. ¿O ofrecimos pagar el helado? ¿Tenés una punta? ¿O ofrecimos no? ¿Tenés una punta? ¿Quién pagó el helado? No sé. Salmeri, creo. Ah, bueno, ¿por qué no pones igual a quién pagó el helado? Pero yo no comí. ¿Y qué tiene que ver? Ah, ¿no comí? Mentira, cuando yo me iba estaba con la cuchara. Estaba con la cuchara. No agarró un punto que se llama crema rusa, rompió nueces y le puso whisky. Mal, pero estaba Salmeri. ¿Tomaste o no tomaste? Se tiró de palomita. El famoso Don Pedro. El famoso Don Pedro, ¿no? Estaban perdonados. Igual quedó para el domingo que viene. Sí, había bastante que ir. Así vamos a llamar a Bambi que no pudo venir. ¿Qué pasó, Bambi? Mi hermano cumplía. Fiesta familiar. Bueno, vamos a ser así, vamos a ser así. Bueno, contame. ¿De qué hablamos? No, está terminado el campeonato. Está terminado el campeonato, ¿no? Mirá. Lleva 6 de ventaja, Fanta 15. Bueno, River puede ponerse a uno, ¿no? Yo veo River el candidato para pelearlo a Boca. Es que no hay otro. ¿Quién más puede ser? ¿O sea, Lorenzo o no? Y puede ser independiente un poquito más. ¿Cómo no? Independiente si... ¿Cómo no va a ser independiente? Está muy atrás. Independiente tiene que jugar con defensa y justicia y tiene que jugar con Boca. Si gana los dos partidos queda dos puntos. Si le gana a Boca queda dos. Si le gana a Boca queda dos. ¿Y vos pensás no puede? Pará, ¿y te crees que lo ha ganado defensa y justicia? ¿Cómo juega defensa y justicia? Oiga, no de vuelta, defensa. No, no, pero estamos hablando independiente. Qué bien, Curco. Por eso, perdame, pero le queda un partido pendiente con defensa y justicia. Sí, sí, pero bueno. Tampoco es que le va a haber defensa y justicia. No es Sarmiento de Junín. Muy bien esta. Me estoy refiriendo al rendimiento. Juega bien. Pero igualmente no te guíes por eso. Porque Aldo Sibi, todo el mundo daba como se comía tres goles y le ganó San Lorenzo. Lo que te quiero decir que ustedes... Juegos no tiene lógica tampoco. Independiente, partido con justicia. Independiente, ayer gana porque el penal fue penal. Claro. El Duracán fue penal. Para mí no. No. Para mí no. Eso fue. El Duracán, el de Nerdo, el de Nerdo es penal. Y el otro, el otro es lo que estuvimos discutiendo. Pega del pie, después pega la mano. Le pega el pie y le pega la mano. Amplía el volumen de la mano. Perdóname, no está con la mano, quieta. Hace así con la mano. Para mí fue penal. Hace con la mano así. Ya que se metieron con Independiente, vamos a ver Independiente. Dale, empecemos por ahí. Empecemos por ahí. Para mí. ¿Esto es penal o no es penal? Esto me parece que coincidimos todos. Claro, penal. Hoy, hoy, ojo. Por cómo es esta hora. No, igual va con el brazo abierto. Creo que lo debordó Marco a Villalba en el segundo tiempo. Impresionante. Tres, cuatro, cinco veces. Nunca a Villalba, el ex Independiente. Sí, pero en el primer tiempo jugó muy bien. En el segundo lo debordó. Te leí, te leí. Fuiste por clarinete, te leí. Sí, fui a la cancha Independiente. Y el penal, ese penal se percoró tranquilamente. Claro, penal, mirá. Amplía el volumen del cuerpo. Esto es lo que dice la recomendación. Y este, ¿ves cómo hace con la mano? Para mí. Penal. No está con la mano quieta. Este, a ver, le rebota, le sube del pie la pelota. Claro. ¿Qué decía Roberto vos hoy? Yo no lo cobro. Que para mí es penal porque si él deja la mano atrás del cuerpo no pasa nada. Él saca la mano. Le cae el jugador de huracán. Mirá, mirá. Le cae el jugador de huracán en la pelota. Él saca la mano, de repente saca el brazo. Es un rechazo. Saca la mano. Y él saca el brazo. Yo creo que la duda de Chenique pasó por ahí. Acá se va a ver bien. Mirá, 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 mirá. En esa última imagen, creo que estoy más cerca de vos y de Roberto. Claro. ¿Y el penal también crees que fue penal? Sí, porque saca la mano después. Saca la mano. Por eso Chenique se queda quieto. Fíjate que se queda quieto el referí. Fíjate que se queda quieto. Pero después agregaron un minuto. Solo que digo, ahí ganó el partido. Pero agregan un minuto a los cuatro. Por la protesta esta. Exacto. Pero hay una cosa, a ver, ¿por qué no se ponen de acuerdo los árbitros, muchachos? Porque no se van a poner de acuerdo nunca. Pero sé que lo peor no. Sé que lo peor no. Pero pará. Hay una cosa mucho peor sobre esto que estamos viendo. Porque uno puede pedir unanimidad de criterio, lo cual es muy difícil, ¿no? Sí, muy difícil. Porque cada uno, esto es tan subjetivo como mentes puede haber. Ahora, ¿es el mismo árbitro un par de minutos después? Eso es lo que uno no entiende. Es el mismo árbitro en la misma cancha un par de minutos después. Uno fue acá y el otro fue allá. No fue la misma jugada. No, claro que no fue la misma jugada. No, no, fue diferente. No, no, pero... Porque ninguna es ampulosa. No, pero el de Huracán fue directo. La de Nervo es más directa. El de Huracán fue directo. Y el presidente viene con un rebote donde la pelota... ¿Qué le pasa, juega independiente? Pon el pie para tirarla afuera o para llevársela. Cuando aporta le pica a Maris y se levanta, automáticamente el defensor hace esto. Claro. ¿Por qué? Porque se le va la pelota. Hay un momento, está Ángel Capa. Ángel, los complican siempre. ¿Huracán usted siente que es a propósito? Claro. Siempre contra Huracán. No hay debate. Fue penal. Fue penal. Del otro lado, claro, clarísimo, lo cobraron. A nosotros no. Siempre contra Huracán. ¿No lo vas a invitar a Bracenas hoy? Bracenas está siempre invitado. Claro. Es más, es nuestro consultor. Horroroso. ¿Qué es nuestro consultor? Horroroso. Horroroso. Fue penal. ¡Díganlo! ¡Díganlo! ¡No tengan miedo! En la evaluación de... A mí no me diga cagón, Capa, porque estamos diciendo... Acabamos de decir casi todos, menos Trichini. Trichini cagó. No, no, pero ahora corrobó lo que fue penal. Bueno, o sea, estamos todos de acuerdo. Porque se le escapa la pelota. Trichini cagó. Esperá. En la cara de donde Chenique la ve, yo no te la cobro. Después de verla, 20 veces todos observamos lo que... Pero si Chenique está al lado. Chenique está de frente. Mirálo. Andá de nuevo. Andá de nuevo. Chenique está de frente. Chenique cobra según la camiseta. Eso es lo que hace. ¿Sabés lo que hace Chenique? Cobra según la camiseta. Porque en el área de Huracán es penal y en el área de Independiente no es penal. Mirálo dónde está. Es la misma jugada, viejo. Para Trichini. Hacen un circulito, Álvaro, árbitro. A ver, mirála. Está bien, está al lado. Mirála. Decílo, cagón. Mirálo, mirá el árbitro dónde está. Mirá dónde está, Dami, mirá dónde está. Acá en debate penal. Está de frente. En la cancha te puede parecer un rebote y no parece... Pero más es eso. Los puntitos lo pierde Huracán que hoy está con la suba al cuello. Pero vos estás pidiendo lo que piden los hinchas. Que comprense porque cobró otro penal. Tiene que estar seguro para cobrarlo. Él tiene que tener el mismo criterio. Si en el área de Huracán es penal, en el área de Independiente también. Porque es exactamente igual la jugada. La verdad que te complican la hipoteca en el futuro. Te matan, te matan. Yo entiendo que alguien se puede equivocar, pero te matan. Pero la culpa de esto... Te complican la vida. Te vuelves loco. Vos laburás, escuchá, Roberto. Vos que estuviste adentro tanto tiempo. Laburás, te entrenás toda la semana. Claro. Partís. Mirá el árbitro dónde está. Mirá, qué rápido es esta producción. Tenemos la mejor producción del mundo. Mirá. Bien, Tervido Vicius. Escuchen esto. Porque la verdad es esta, ¿no? ¿Tienen las mismas posibilidades de Huracán e Independiente, la verdad? No. Desde lo económico, desde la infraestructura. No, no, pero... Los jugadores de Huracán estuvieron sin entrenarse por falta de pago. No, pero eso no importa. Entonces... Pero lo que estás jugando es... Lo que estás jugando es importante. Bueno, entonces, claro que sí. Claro, lo que estás jugando. O sea, más allá de las vicisitudes que atraviesan la semana. Tuvo que salir Nadur, los jugadores no se quisieron entrenar. No se entrenaron, de hecho, uno o dos días. Sí, un día. Te voy a decir, un día. Pará, entonces digo, estás en inferior condiciones, compitiendo todo. Es de un árbitro y no te cobre un penal que es tan evidente como el de hace un rato. ¿Te hago una pregunta? La verdad que vos sentís que te estás metiendo en la mano. Hoy comiendo al mediodía, cuando él me dice, cuando Roberto me dice, de movida, para mí no era penal. Porque la verdad no... Pero es peor cuando lo vemos después de la noche. De movida, Ricardo. La ve 20 veces. Pero conversando, cuando estuvimos conversando, tiene razón, cuando la quiere parar, viste la desesperación. Esto es como cuando viste, la pregunta te va a pasar. Instinto. Y tú y hace esto. Es intuitivo. Es lo mismo. Hace tiempo se le escapaba. Hizo canígena en el hogar. Y había dos jugadores de Huracán. Pero bueno, la verdad, estos penales, mirá la duda que tenemos. El lunes vimos un penal de Vélez y Tigre. Sí. No, eso no existió. El mismo penal que hablamos el lunes anterior, San Viento Bambi. Lo grave de todo esto. San Viento Bambi, el mismo árbitro, cobró un penal. Después que pasó dos metros de la pelota, que se fue para allá, ya estaban siguiendo. Allá volvió, retornajo la jugada por favor. Yo te digo, mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Para vos, mirá. Ya hablé de la ubicación. Pero mirá. Bien de frente está bien. Aparte está muy bien posicionado en el referí. Ponételo libre. Nosotros detectamos la mano de Franco en cámara lenta después de verla cinco veces. A todos, a primer golpe de vista nos dejó dudas. ¿Sabes qué es lo más grave de todo esto? Que yo quiero volver acá, primer plano a este señor demonio. Lo más grave de todo es que Avellaneda diga que te cobran por la camiseta. Sí, por supuesto. Porque Avellaneda podría decir, Echenique es un mal árbitro, Echenique se equivocó. No, está diciendo, cobran por la camiseta. Y eso va de la mano con la corrupción. Si vos realmente sentís... Sí, 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 sí. No es corrupción. Te voy a explicar. Si vos sentís, Daniel querido, que Echenique te cobra un penal a favor o en contra, depende de la camiseta que tenés puesta. Te voy a explicar. Es un árbitro corrupto si vos pensás eso. No, no es corrupción. No es corrupción, pero hay que tener en cuenta que Moyano es el vicepresidente de la AFA y Huracán es el tesorero. La semana anterior no le cobraron un penal clarito a Independiente. Hay que decir esto, era un penalazo de Gastón Díaz a Barco. No se lo cobraron. Lo que sí hay que decir en este caso es que pesa más la camiseta de Independiente que la de Huracán dentro de la AFA. Vos pensás que no. Mirá que a Ciclotti no lo corrompió también. Moyano, vicepresidente, suegro de Chiquitapi. Con ese criterio. Y eso no es corrupción. Bueno, Hugo, Hugo, ¿qué dices ustedes? Con ese criterio. La semana pasada no hubo penal. ¿A dónde hay mano? Es como abrió la mano. ¿A dónde? Pero si está borrosa no se ve. Ahí, Hugo, ¿cómo no? ¿A dónde? Yo no tengo a Chedé en casa, no lo veo. ¿Cómo que no? No hace falta, Chedé. Mirá cómo abrió la mano. ¿A dónde? No se ve. Está clarísimo. El árbitro estupendo. Estupendo, claro. Un fantástico. Estupendo, fantástico. ¿Vos pensás que el árbitro no va acondicionado a dirigir? La verdad que no. Ahora eligen a Adelho. Los árbitros antes era por sorteo y ahora a Adelho. Yo pensaría que no. Y con Adelho lo mismo. Si vamos a alimentar que los cuatro dirigentes que hoy son los máximos de AFA, sus clubes van a ganar todos. No, no, yo no dije eso. Yo no dije eso. Me parece que somos irresponsables como comunicadores. Me parece que no es lo que hay que instalar en la gente. Yo te digo. Si no van a ir a matar a alguien en la cancha. Pará, pará. ¿Por qué estás diciendo? Yo no estoy diciendo que hay corrupción. Estamos instalando que porque Angelisi es de Boca y está en la AFA. Yo no dije eso. Moyano es de la AFA. Vos te pensás que un árbitro cuando va a dirigir a Independiente y a Huracán. Vos que estás jugando a la inocencia. No, no soy inocente. Porque estás jugando. Porque vos no sos ningún tipo. ¿Sabés que falta que diga a Trecini? Que el partido camionero independiente y el refri fue impecable. Claro. ¿Era para camionero o para Independiente? No lo vi. Pará. Y hubo seis penales, cinco penales. El árbitro estuvo más con Independiente porque no le cobró un gol legítimo. Pero quiero comentar con vos. Ya que estás jugando a la inocencia, ¿no? Sí. No, trato de ser responsable como comunicador. ¿Vos crees que en serio nos estás tratando de irresponsable? No. Yo te hice una pregunta. Quiero hacer una pregunta. ¿Vos en serio crees que no pesa más un equipo conducido por Angelisi, Blanco, Moyano? No, los grandes pesan históricamente en el fútbol argentino. De cualquier categoría pesa. Perdón. Vos me contaste un día que fui a la Barranca. ¿Y qué pasaba? Nada. Y el referí sabe que el presidente de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la Argentina es Barraca. Pero si Barraca se estuvo bien ardosa porque no ganaba. Sí, ahora no pide nunca. Ya tiene 42 puntitos. Pero disculpá. Si fuera tan a Siria, primero Barraca se entra. Bueno, no llegó. También tiene la capacidad de que vaya cabecito a los cornes. Se puede. Minuto cuatro. Hay equipos que son buenos. Minuto cuatro es el adicional. No soy inocente. Vos soledamente. Pero tampoco podemos ir a todo así. Qué buen plan. Sin querer o queriendo, como llames, para el juez le toca elegir Barraca y tratan... Es difícil. Es como cuando dirigía a Arsenal cuando estaba viejo, cuando estaba viejo. Cuando estaba Grondona. Decía o referí cómo entraban con esa intuición de si hubo una cagada y si podían tener problema. ¿Vos te acordás el día que Valdasi con Herrero le anulaban el gol con gimnasia? ¿De Concepción del Uruguay el día del ascenso? Valdasi dio cuatro partidos cuando siempre te dan uno. Y a Herrero, el juez de línea, ¿te acordás ese día? Que era Grondona el presidente de la FAO. Claro, levantó la bandera. Pobre hombre. Un día le tocaba Tierra del Fuego, el otro día le tocaba Jujuy. De Jujuy iba a San Juan, de San Juan a Buenos Aires. Volvía a Tierra del Fuego, iba a la Antártida. Lo volvió, pobrecito. Lo mataron. Se quedó sin decir verdad. No es histórico. No es histórico. Es así. Por eso. ¿Cómo lo hice conmigo? Lamentablemente, no tendrían que ser los dirigentes de ningún club. No tendrían que ser ningún club. Es posible eso, pero pará. No, yo creo que cuando ejerces dentro de la FAO. Claro. Porque además, ¿sabes qué? Descuida a los clubes. Blanco descuidó a Racing en el último tiempo. Pero le tienen... Angelín, sí, Angelín, sí, déjame que no se queden a equivocar. No se queden a equivocar. ¿Qué es la espalda? Tenés dos vicepresidentes. Si Racing es vertical, hermano. Tenés dos vicepresidentes, tenés una comisión directiva. Racing es un club presidencialista, igual que Boca, igual que los grandes. No me jodas, Daniel, dale. Dejáte de bromar. El único club donde los vicepresidentes pueden hablar y tienen autonomía, ya sé cuál es, River. Porque Brito y Patanian son igual de importantes que el presidente. Yo sé que en Racing tienen bastante poder. Pero ni sabemos cómo se llaman. Ya cómo se llaman los dos vicepresidentes. Miguel Jiménez es uno. Y el otro Jiménez. Bueno, está bien. Dale, ¿cuántas veces os escuchaste hablar? No me jodas, Dani, dale. ¿Querés quedar bien con ellos? Queda bien, dale, queda bien. No, habla. En serio, el otro día habló Jiménez y mi programa de radio. ¿Y qué deciden? Deciden sobre el fútbol. Acá no vimos nada porque siempre estuvo Grondona. Y por eso Arcelá en su momento costaba mucho. Todos los que enfrentaban los equipos de Grondona costaban. Costaban siempre. Muy parecido. Bueno, y ahora va a pasar lo mismo porque lamentablemente es así. El ser humano es así. ¿Sabés cómo hacen para no condicionar a los árbitros? ¿Cómo así? Por empezar, lo que tienen que hacer es seguir con los sorteos. Digo, ¿por qué de repente Elizondo lo van a echar? Porque Elizondo no va a ser más el director nacional de arbitraje a partir de junio. Igual yo creo que está bien echado. Horacio, te estás enterando ahora. Lo lamento. No, Horacio no lo sabe. ¿El Elizondo ya se hace algo. ¿Pero lo declaró? Sí, lo que declaró es terrible. No puede la mano en el fuego para nadie. Sí, pero perdón. Si él no pone la mano en el fuego, se tiene que ir. Lo levantaron en el peso. Lo le quedó a Álvarito de Vélez. Claro. Él se tiene que ir. Yo te voy a hacer una pregunta. Levantaremos de acuerdo, pero un segundo. Porque la gente también no sabe de qué estamos hablando. El otro día, después del partido entre Tigre y Vélez, dijo Elizondo que no ponía las manos en el fuego por el árbitro. Y ahí saltó a Marconi a mandarle carta a Cumbén. Pero siendo él el jefe de los árbitros, no puede decir que uno de sus empleados no pone la mano en el fuego. Entonces yo creo que él se tiene que ir, no que lo tienen que echar. Hablé con Beligoy y Beligoy estaba en desacuerdo con esa frase. Dice que fue inoportuna la de Elizondo. Y Beligoy es el presidente de las 3A. Sí, para el triple A. Triple A. De la triple A. Y Marconi es del Sadr. Es del Sadr. Bueno, por eso te digo, siempre está esa disputa. Ya estaba observado. Estaba siendo observado. ¿Sabés qué pasa? Yo te decía algo. Vos tenés que pensar esto. Está todo bárbaro que vos lo querés perdonar. Porque si viene un centro del jugador de Banfield y cabecea a Niscon Citanich, la jugada sigue. Y cuando camina dos metros para el campo de Banfield, se da vuelta de golpe y se da vuelta y cobra penal y hace así. Es jodido. Te está pegando un descenso y Sarmiento lo perjudicaron. Vamos al otro día. Se equivocó porque obró mal, no es que tenga mala fe. Según dicen, el juez de línea le aviso. No tiene mala fe, Ricardo. Me dice Mario Korn, que está viendo el programa Mario Korn. Yo te sé preguntar. Decirle al señor del Monio. Avellaneda me llamo Korn. Te está menoscabando, Korn. Daniel Avellaneda, 21 años de periodismo. Que es penal y él te puede decir yo, fui 20 años... Más o menos. ¿Le volví a la más grande de Bargerino? 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 Pará. Decirle al señor del Monio que penal es penal, no según la camiseta. Yo quiero decirte Mario que no coincido tampoco. Dale, Mario. ¿Por qué no cobró entonces el penal a la cancha de River? ¿Sabe cómo se hacían los giles ustedes? ¿Por qué no cobró anoche el penal? Te voy a hacer una pregunta. Korn para Vélez. Tercer minuto de descuento. Sí, 47. Ya terminó el partido. Y van dos demás. Una cosa, cuando vos vienes a un centro y más estás mirando la pelota, y de golpe ves que un agarrón. Había cinco parejas, cinco parejas y dos separados. Él estaba mirando así, a ver qué podía cobrar. Pero argumenta que se levantó la camiseta. No, mentira. No agarró nadie. Se ve un poquito así. No, no agarró nadie. ¿Sabés qué hicieron? Estuvieron buscando todos los días imágenes para justificar lo que hizo. Exacto, hay una imagen. Entonces, yo considero, el que se equivoca, yo lo aplaudo. ¿Se equivocó? ¿Te puede pasar? No lo aplaudo tampoco. No, 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 pero bueno. Muy bien. No, no, pero pará, pará. Equivocá, te da. No, 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 pero escuchá, Martín. La descapa, lo entendés. Tenés, tenés. No es mala fe. Todo se equivocaba. Ricardo, no es mala fe. Lo que hizo el ganar otro día, directamente fue por el penal. No me vengo a abogar ninguna excusa de nada. Él estaba mirando para... Es un error grave. El de Chenique es un tema de interpretación, porque la tenemos que ver 20 veces. No, no, el de Chenique es otra cosa. Es otra cosa. Porque cuando se le va, hace así. Cañarás es grave. Y yo me diga a la camiseta independiente que por ahí sobre la hora que tiene que ver. Claro, tiene cuatro minutos. Y por ahí puede ser. Penal en el área de Huracán es penal y el área independiente no. Pero el penal que cobró Cañarás. Es fácil. Son iguales. Estuvo buscando directamente para robar el penal. Esas cosas no se hacen, viejo. Claro. No se hacen. Porque un tiempo está laburando todo el tiempo en un club. Y Tigre está bien. Hubo un partido anterior que lo habían favorecido con San Lorenzo. Pero después con Mafia, como digo, con River, también lo habían preferido. Yo te voy a hablar de la evaluación de Chenique que hicieron de la manera. Bueno, está bien, pero lo favorecieron. La manera del córner buscando el córner. Llegó el humo. El asado vino hoy. Para ver qué podés cobrarnos. A Chenique lo evaluaron. Vos decís que el Pistola Gámez lo fue a apurar. No, no, eso es una cosa. Bueno, qué es eso. Pará, 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 pará. ¿Por qué haces cabecita cuando dijo Pistola Gámez? No, no. Todo es posible en este fútbol. Está grande, Raúl. Bueno, pará. Los dirigentes van a apretarlo. Hace poco no fue... Todo el tiempo. Hace poco no fue... Miele pateaba la puerta. Sí, en el partido con Tigre. Tigre. Miele. Yo no vi a Miele pateando con Tigre. Yo hacía esto, le pateaba la puerta. Pará, digamos que está mal eso, ¿no? Está mal, año 95. Lo que pasa es que pasa un lunes y nosotros no damos cuenta porque estamos el domingo. Mentira, ¿sabés qué? Entonces dejamos pasar. Perdóname, mentira. ¿Por qué dices eso? No dejamos pasar nada. No te hablo de vos, no te hablo de nosotros. Te hablo que después el periodismo lo deja pasar de largo. Bueno, pero somos parte del periodismo. Se armó lío porque el lunes mismo lo sacaron al aire Elizondo. Lo saca en el radio de la noche. Toti lo saca al aire y ahí es donde dice esa frase que le molestó mucho a los árbitros. Está bárbaro que se molesten. Pero yo digo, hay penales y penales. La manera que cobró a este muchacho penal, imposible justificarlo. Pero vos dudás de la capacidad o dudás de la habilidad. Eso ya va. Entonces no está capacitado para el equipo primera. ¿De qué dudás? No, no. ¿Y el tipo que erró un gol o un tipo que se come un gol cuando relata? No, no, no. Pará, necesito entenderlo. La pregunta del domino. Vos tenés que impartir justicia. La pregunta del domino es igual. No, no, no. Para que me parta así justicia, no para que me ponga a su tipo. Pero vos tenés que definir en el segundo, fracción de segundo. No, no, no. Fue a buscar el penal eso. Él estuvo mirando porque no te quedaba en el aire. Pero entonces sigo posígula de la honestidad de Arcanera. La cabeza para arriba y está mirando a ver que puede cobrar. Un tipo que está así para peor de cobrar. Mi carajo querido, pará un segundo, Bambi, pará. No, pero por ahí no es deshonesto, Arcanera. Por ahí no es pro. Está diciendo que Arcanera. Si no dudo Arcanera, no está capacitado. Es una cosa o la otra. Si no sé qué tiene que hacer, vení. Elizondo, si en vez de hablar, o Ángel Sánchez. Vení a Arcanera. ¿Qué cobraste? No porque agarró una mano, porque una... No, no. Esto fue un invento. Está bien, lo parás. ¿Qué cobrás? ¿Qué cobrás? No, lo pará un partido. No, no me va a coger ese filo. ¿Qué parás? ¿Qué ganás? Con Bambi, vení. No ganás nada. Por eso te digo yo. Con Bambi, una semana anterior. Lo echás. ¿Qué cobraste? No, bueno, escuchá una cosa. Este mes, cuatro partidos afuera. Cuando volvés, vas a Nacional B. Cinco partidos. Pero si mejorás, volvés. Si no te quedás en la categoría. Y si seguís mal, volvés a tu categoría. ¿Qué pasó a Merlo? ¿Se terminó? No, no. ¿Se terminó a Merlo? ¿Se terminó? ¿Se terminó? ¿Se terminó? Claro que sí. En el medio de todo eso, en el medio de todo eso, perdiste un campeonato, te fuiste al descenso, echaste a un entrenador. ¿Quién razón? ¿Se equivocaba de la casa, Pettarino. ¿Quién razón? ¿Basta de la casa? ¿Se equivocaba Calabria? No está más. ¿Se equivocaba Valdazzi? No está más. ¿Se equivocaba Espósito? Vamos a ver lo de ahora. La Molina. ¿Por qué? Se ha pasado presente. No son errores, Gabby. Son horrores. No son errores. Vos nos podés justificar todo. Hoy hay 19 cámaras. La tecnología te come la cabeza. Un partido no. ¿Qué hacemos? Hoy transmitimos en FOC la Juventus que ganaba de Taquito y el árbitro, no me acuerdo del apellido, Taquilavento, que lo que era, pitaba todo a favor de la Juventus. ¿Qué hacemos? Pagamos la cámara. Dejaba que nos vea. El penal que le dio el referí a Barcelona no tiene vergüenza. Bueno, por eso te digo. No tiene vergüenza el penal que le dio. ¿Y qué me vas a decir? ¿Que se equivocó ahí? Penalazo. Dejate de joder. Los grandes siempre. Pará, 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 pará. Pará, 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 Lionel. ¿Se equivocó en el penal? Pará, Lionel, Lionel. El pichichi. Creo que fue un penalazo, Caruso. Dejá, que va a ser penal. Ah, conch... ¿Cómo? ¿Cómo? Y ahora lo puedo decir libremente si todavía no pasa nada. No, no, no pasa nada. La cosa es tu madre. En el mundo pasa nada. Decirle que busque el penal que le hacen hoy al jugador de Barcelona. Se cayó. Por favor. Penalazo. Ricardo, tenés línea directa. Mirá la cámara. Se ve que allá también cobran por la camiseta. No, en todos lados. Olvidate. Basta. Bueno, buscálo igual. Pero obvio que pesa la camiseta. Y si vos jugás al fútbol, por la camiseta de Vélez. En Vélez se sacó. Bueno, dejálo hablar porque no habló todo. Y dejálo hablar. Pero él me hace siempre lo mismo. Dejálo hablar. Dejálo hablar. Sí, sí, yo creo que sí. Después de que vi una foto de él, él me hace esto siempre. Pero bueno, no voy a decir nada. ¿Está la foto de Avellaneda? No voy a decir nada. ¿Está la foto de Avellaneda? Después la mostramos. ¿Cómo fue? Ahora la vamos a mostrar. Pero obvio que era más fácil jugar en River que en Vélez. O en Boca que en Estudiantes. Pero pará, ese Vélez de ustedes también tenía licencia para matar. No, no. El Vélez de ustedes, Chilabergues. No, vos jugabas contra Boca o contra Rélez no la teníamos. Pero era el fútbol de ese momento. Eran asesinos seriales. Pero era el fútbol de ese momento. Todos nos matábamos. No tenía ventaja Boca y River, sí, siempre. Obvio, claro. Pero en el mundo pasa lo mismo. Del otro lado jugaba Junta. Y vos decís que no tenía ventaja Junta contra los de Vélez, contra Cardoso. Sí, siempre tenía. Pero fue siempre en todos lados. Afuera es lo mismo. Bueno, les cuento por qué está enojado Avellaneda y siempre le salta Trota. Porque Avellaneda tuiteó esto y Trota la verdad que lo carga mucho, ¿no? ¿Qué tuitea? Miren, miren, miren eso, miren. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? No es una foto retro, ¿eh? No es retro. Soy erguero. Es de ahora. Acá con mis amigos jugando los jueves. Con mis amigos los jueves. Esa parada. Mirá las zapatillas. Es más Antonio. Mirá las zapatillas. Vos querés que yo me... Está entre un skater y un arquero de hockey. Vos querés que yo me rape la rodilla. No, yo me tiro, pero no me raspo la rodilla. Es el hombre montado. ¿Quién es? Roller. James Kahn. James Kahn. Roller. Invito a partirme a ver si me haces un gol. Como Trota le dijo que eso es increíble. Escuchá. A Villanelle grita para taparlo. Es para Korn que está diciendo... Decirle a Korn quién sos vos. No, si te lo haces, te mata. ¿Quién está? Decirle a Korn. La rompo los jueves. Mis amigos de la parada no me cae mentir. Después le decís a Orión Caladura. Tengo testigos, ¿eh? Saluda a Sebastián Pascual. Un hermano. Una pregunta les hago. ¿Es normal? No sé si tiene algo de malo en realidad, ¿no? Porque como un hallazgo de producción me dicen... ¿Viste al Pipi Romagnoli tomando speed en el banco? Sí, lo vi. Sí, es normal. ¿Estás normal o no? No, no, no saltan. Es un energizante, ¿no? No saltan el doping, eso no. Y no sé, por ahí Pipi... Depende... ¿Quién era una pequeña dosis de cafeína? Depende cuál. No, hay una que sí y otra que no. Depende cuál. Sí, sí, sí. Juguó bien Pipi, ¿eh? La verdad. Hay speed con y sí. Le vino bien, ¿eh? No, la marca. Hay otra marca que sí. Esa no se puede. Tiene alas, ¿no? Tiene alas esa. La que tiene alas... La que tiene alas es... Tiene más cafeína que la otra. Pero esto es habitual hace mucho tiempo. Igual paro los Pipi con una saborea. ¿Eso para qué? Espectacular. ¿Cómo que te reacciona el energizante? Sí, pero no se ha estado... Es como cuando manejaste a dormir, tomas eso y... Bueno, obviamente esto es para introducir el tema San Lorenzo Almagro. Un San Lorenzo que hoy se hubiera quedado sin entrenador. Díganme si no coinciden conmigo, ¿no? De no ser por Belushi y su gol salvador de la semana. El tibito Barrios. Por Barrios. Bueno, está bien. El gol es de Belushi. Estuvo las dos jugadores. Barrios tuvo el partido con Chile. Ya sé, Ricky querido. Y después el empate del otro de Angeleri. Y el otro día cuando le gana la pelota... Pero hoy se lo comieron a Barrios. Lamentablemente con cinco jugadores menos al Lorenzo. Jugó pésimo. Y el arbitraje del señor Espinosa cortó sistemáticamente muy bien Perazo. Hizo la que le convenía. Perdió bien, sin atenuante, pero cortó todo el partido con falta, falta y no ha molestado a nadie. Siete derrotas. No protestaron porque venían dulces de la Copa. Y bueno. Y a veces es malo eso. A Campodónico el arquivo capital lo sacó Perazo por rendimiento. Campodónico por rendimiento. A la llama. ¿Estuviste cerca de ser el técnico de Aldo Civi vos? Sí. ¿Vos no agarraste por el fixture? No, no, no. No, porque habló conmigo el presidente. Ese fue penal. Ese fue penal. Sí, para mí también. Es penal. Sí, para mí también fue penal, obvio. ¿De Galván? Sí, es penal. Ni lo protestaron, mirá. Es penal. Y por el codo. Sí, por el codo. En Alasso. Coincidimos. No hay ninguna duda de eso. ¿Podrán correr por la grúa? Patió Caruso. Y está perfectamente ubicado el arbitro. Al Alasso jugó muy mal. No, me llamó a la mañana, después llamé a la noche, pero ya cuando me llamó, ya yo sabía que había hablado con pedazos. ¿No te gustó? Sí, bueno. Pero, viste, a ver si hay gente que elegir, pero no hubo ninguna oferta en el sentido económico. Por eso quería que viajara. No fue por el dinero. Que viajara y arreglara allá. No fue por el dinero, no, ¿no? O sea, Ricardo, te mando el revivo. Y dijiste, no, prepará. ¿Tenés la guita? No, no. Digo, ¿pero qué me vas a ofrecer? No, venía acá que arreglamos. ¿Hablaste con Moscusa, padre o hijo? Con el padre. Padre. Bueno, hoy dio la sorpresa, ¿no, Aldo Sibi? Claramente. Sí, bueno, bueno. No, pero no tiene que ver con lo tuyo, digo, dio la sorpresa de la fecha. Sí, y el fútbol, sí, el fútbol tiene... Siete partidos perdidos. Alegre es un juego que va muy bien arriba y que muchas veces los rivales no lo marcan. No, pero en el rebote no había nadie. Se le escapó a Caruso en el rebote. No, se le escapó al arquero también. Pero Aldo Sibi, los dos mejores jugadores que acabasean. El arquero intentó sacarlo. Los dos mejores jugadores de Aldo Sibi son Alegre y Galván para cabecear. Y no lo marcan. Muchas distracciones, ¿no? En los jugadores de este momento. Muchas distracciones para marcar. Cota, cota, trancito. Ahora, Romagnoli no puede jugar más minutos. Romagnoli puede jugar un tiempo como está. Romagnoli puede jugar un tiempo tranquilo. ¿Por qué significa cómo está? Mejor que Bota y mejor que algunos. Porque yo a Bota lo veo jugar y digo la verdad. No, no, Bota. Qué mal que está Romagnoli para el juego de Bota, ¿no? Bota hoy es un escarpín. Mirá, mirá. Ahí había cabeceado una anterior, ¿ves? Mirá. Mirá un cachito antes, mirá. Alegre. Bota es un escarpín. No, no, en serio. Alegre. Otra vez. Bueno, ahí estás viendo que es el mejor jugador de Aldo Sibi cabeceando. Hay un agarrón ahí. Se ve un agarrón, piden un penal en el segundo palo. De Mussis. Acá está el gol. Con efecto. Miraron. Bueno, ¿qué pasa? Le echaban la culpa a Navarro, pero Navarro...